¿Verdad que diría? O sea, puedo probar un pallboard un rato, eh, de chill Y de última, si hacemos un mundo, pues ya me meto y pierdo a mis bros O sea, a mis huevadas De construcción Mesa de trabajo primitiva, necesitamos materiales, dos de madera requiero Ok, agachado con C, me agacho, estoy embarazado, gente, por si acaso no estoy gordito, estoy embarazado Con click derecho a punto, con click estos pego, tengo estamina Podemos correr, saltar, agacharnos, como si fuera Fortnite Y también rotar de esta manera ¿Cuál me quita? Eh, ok, acá hay algo, un cofre No way, realmente es Fortnite, güey Con F para Ah, necesito una llave No, mamá, me lo perdí Referencias No sé si me perdió, güey Consigue madera, recogiendo ramas del suelo, golpeando árboles, me sale acá Abre el menú de opciones con escape para consultar la guía de supervivencia Abre el menú de construcción con B, el cual ya lo hice Selecciona la mesa de trabajo primitiva y elige Vale, primero, 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 ¿qué es la madera? ¿Y esto qué es? ¿Y esta piedra qué es también? Vale F recoger Vamos a encontrar notas de otros aventureros Podrían echarle un vistazo a sus viajes Desde la pantalla de opciones Si me vale, verga, quiero vivirlo yo Nah, esto lo puedo agarrar ¿Me puedo lanzar? Si me lanzo moriré, digo yo No hay una escalera así que me lleva a la... A la... Ahí hay árboles, por ejemplo ¿Puedo bajar por acá? No Ah, si me lanzo así se cae... Parece Templarran, güey Jodito de... Casi me caigo Jodito de celular Otro cofre allá para el cual necesitaré llave que... No sé si se craftea... Acá hay árboles No sé si se craftearán, no sé qué hacerán con los árboles Con los... Vale, vale, vale No me parece Minecraft Literalmente puedo poner Minecraft 2 En el título Vale, conseguimos madera Uno Después de 50 putazos Recibimos uno Ahí me cansé Vamos a esperar Estamos... Más panzón Más panzón, güey Otra de madera Ok, con otra de madera Ya podemos entonces colocar la mesa de... De esto Y lo que me pide es... Mantener pulsado F Durante 5 segundos Ok Escogé receta ¿Qué podemos hacer entonces? Con 5 de madera Garrote Antorcha Quiero un hacha primero Que necesitamos piedra Y... Vale Garrote de madera Para combates cuerpo a cuerpo No es muy buena idea usarlo contra... Para luchar contra los pals Vamos a sacar un poco más de madera acá Que tengo uno Lego Fortnite Pero, claro A Zorin le funcionó ¿Cómo así? Ay, ¿qué es esto, güey? Zorin Oye, ¿qué hay que? Espérate No vais a que salga un... Enviera mensaje Zorin enseña Zorin enseña Ah, tengo acá el chat Perdón A ver Tengo 4 Recién No mames ¿Cuánto tengo que pudear este árbol? El pobrecito encima Vale Salió otro de madera ¿Y cómo saco piedra? Eh... Menú escape para... Eh... Guía de supervivencia Que está acá Donde... Contra... Vale Esto me vale verga Ok Para desbloquear la esfera pal Abre el menú Y accede a selección de tecnología Ah, aquí La selección de tecnología Y puedo desbloquear Ah, esto es como arc Literalmente Una fogata Mesa de reparación Puedo desbloquear ¿Cuántos puntos tengo? ¿Dónde dicen mis puntos? Tengo 6 puntos de tecnología Así que puedo desbloquear todos estos Sí 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 Y sí Ah, no Pues me faltó uno No mames Ah, que esto me pide dos Quizás Sí, me pide dos puntos Vale Elabora esfera pal Vete dos a ver Cómo se hace la esfera pal ¿Eso lo puedo agarrar? No A ver Esfera pal Fragmento de paldium Madera y piedra Fragmento de paldium Para, no me necesito Ni siquiera sacar piedra ¿Cómo así? Ah, ok Solamente la agarro Vale, no está tan complicado Igual primero voy a hacer un hacha Que no sé qué es un fragmento de paldium Eh, no hay piedra por acá Anda que no me deja ni eso Ah, la verdad Esto sí puedo abrir Oro Espíritu de pal pequeño Y flecha por 18 Ok, abismo Eh, oye ¿Me puedo llevar esto? Quiero llevarme esto Porque si quiero bajar ya Creo que justo ahorita Se buggeó el multi Dice Vale Bueno, ya fue Se buggeó el multi ahorita El real F Pam, pam Desmutea te dice Ah, ya escribí Ya, ya, ya Esto es lo que leí ahorita Pero igual no No es que me salí de la llamada No es que me mutí Vale No, pues arriba solamente es con llave Mesa de reparación Me falta piedra Voy a bajar Porque realmente acá piedra no hay Acá piedra no hay Así que No sé si bien puedo llevar la mesa esta Voy Voy a tratar Mami, casi me muero Y de hambre Estoy un poco hecho mierda No, mames Tiene mil de vida No, no No voy a terminar nunca de llevármelo Vale ¿Moriré? No, no Tírate, tírate Hay un pal Acá hay un pal Pero todos son agresivos Hola, hola, hola Uy, madera Hola, hola, hola Mira Son nivel 2 Nivel 3 ¿Puedo acariciarlos? Chato, madre No le puedo ni pegar Oye, le puedo pegar a esto Oye, sí puedo Darle putazos a la roca Qué verga Es arc Es arc literalmente Dice Ahí me dio uno de piedra Bueno, pues faltan Dos más, ¿no? ¿Qué cosa le querían? ¿Qué cosa le querían? Espérame Que voy a tener que hacer Otro de estos Voy a tener que hacer Otro de estos Y me piden 5 de piedra 5 de madera Vale Papá, ya está triste Espérate Ahí no Espérate Me puse un Pac-Man Ahí está Ahí está Ahí está Lego Fortnite Con RPG Puede ser también Lego Fortnite Ahora es esto Voy a poner Y esto En vez de hamburgues Sale una embarazada Concha ¿Qué es? Para, ya tengo Me falta uno ¿Qué mierda? Vale Ahí estamos Ok Hacha, pues Iniciar producción ¿Cómo? Ah Tengo que hacerlo Con mis manos Estoy viendo Para otro lado Pero bueno Tú dale Obtener Ojo, cuidado Ahora sí estamos Ah, mira Acá hay una Una Esta hueva Ahora Ya se nota la diferencia Mira, tú agarramos madera Como las huevas Y fibra Vamos a farmir un piquito Diría yo A ver ¿Qué cosa me pedía Para el pico? Piedra 5 de piedra más Es lo mismo Me cuesta igual ¿Puedo golpear con eso también? Creo que da igual Realmente Yo no quiero que se me gaste ¿Cómo me lo quito de la mano? Oye, esto de aquí parece un wow Literalmente Vale Lo pego con las manos Sí, le bajo lo mismo Vale 2 de piedra Maravilloso Oye, ¿le puedo sacar su mierda a este mes? Hola, bro ¡Chutumare! Uy, se muere hasta el gato de él Le vale ver a que le esté pegando Ah Casi me Casi me Ah, pues matarlo no sirve de nada Yo pensé que saliera de algo Uy, para Ese te molestó Uy, viene el hermano Viene el hermano Uy, la cagué No, no, yo no No, no No, no, no No, no No, no Está emputadísimo Ay, concha Lo siento No sé de qué eres hermano ¿Qué hizo? No van a su novio Uy, o también Este mente que me mira nomás Me vino emperrado, güey Ala, verga Arañazos Ok, ok, atrás Tras hasta quebrara esta mina Mi esperanza es que se caiga Vamos a ver si la IA está bien hecha Se va a caer el estúpido, mira Vale, ya atacó No, no, me caí yo La IA está bien hecha Está bien hecha la IA Cha, de tu madre Gato, huevón No, me va a matar La huevón, mira mi vida No, mames Nos matamos Fue un honor Haber luchado De derrota A perdidos objetos No, no Ok Si se aparezca acá No Ya no Hay que Ah ¿Y mis cosas? Ah ¿Dónde estoy acá? Fallworld ¿Y este quién es? Vicky Vicky Hola, verga No mames ¿Dónde este rifle? ¿Qué es este sufrimento de equipo de exploración? Has naufragado aquí hace tiempo Que no cruzaba con alguien Que oliera a pal ¿Qué es oler a pal? ¿Qué es pal? ¿Qué es obo? Es Esta isla es un infierno Las personas que llegaron conmigo Ya no están entre nosotros Los feroces pals No dejaron ni uno con vida Espabila O no, harás unos días Podría Compartir contigo el mínimo Indispensable de suministros Eh Pero para sobrevivir Tienes que adquirir fuerzas Ah, no quiero nada No quiero nada ¿Dónde me morí? Ah, la verga Está bien Lejos Está para allá Mi muerte Yo me quedo acá mejor, ¿eh? ¿Qué es esto? Desbloquear transporte Ah, puedo transportar en uno de esos Vale, vale, vale Bueno, comenzamos de cero No pasa nada O caminamos No, creo que Uy, no No, es que hasta llegar Me voy a morir Realmente si no Mejor Lo único malo que voy a hacer al principio Cuando te quedas sin nada Putearte un árbol Mira, ahí le doy 10 putas Y reciben uno de madera Mano, es Genshin también Total, decíanse Es Ark O WoW O Genshin O este Leoporte Pero con shaders O Minecraft O Pokémon Decíanse, carajo Es un poquito de Crotolamo Dice También es un poco de Crotolamo También Ah, la verdad Tengo 15 de madre También tiene Lleva parte Lleva parte de Crotolamo Pero ¡Hola! ¿Qué es eso? Nivel 16 Veneno Planta Ese va a ser mío, eh Ese va a ser mío Ese va a ser mío Va a ser mío Es un Lilligant Es un Chansey Nada que ver con Chansey Amigos, si de cerca Supongo que yo Supongo yo que si no No está tan O sea, si Si está tan cerca El Spawn No va a ser tampoco Un Poké tan roto O no tan agresivo Al menos En primera medida No deberían poner nada Tan OPS Cerca de los Spawns Pero mira Se ve Un putado Mano Te va a embarazar Literal Dice Ah, la verdad Bueno, el Lilligant Ni lo quiero ver Pero No parece tan malo Tampoco el Lilligant Mira Una bolita ¿Qué me va a hacer Una vuelta de estambre? Falta uno de piedra Literal Madera ya tengo Oye, ese primero pico, eh Porque ya tengo O mira, mira Trucazo, trucazo Para pegar más rápido Ah, trucazo Primer trucazo Primer trucazo Ya pudimos Dice Vicky Invita en MP Mari hizo un mundo Y me dejó entrar No se vale No se vale No se vale No se vale la misma llamada Buenas gente Buenas Buenas Oye, lo logró la Mari No se como Pero hizo un mundo Y me dejó unirme El problema El problema Era tú, Darick Qué raro ¿Me invitas, Mari? ¿Me invitas, me invitas? O sea, es mala No, no te invito No, no entre Es muy exclusivo Mamame Sí Iba a entrar A empoderarlo Como qué En el Empoderarlo ¿A poco? A ver, ya estoy entrando Estoy entrando, ya estoy entrando Ay, ¿dónde estoy? ¿Sabes era eso? Porque desconecté mi control Y me dejó entrar Ja, ja Ok, voy a... Mira, ahí estoy, Mari ¡Mira, ahí estoy, Mari! Bienvenidos, Chaloners Bienvenido, gente Estamos en Palworld Mundido, al cual seguramente Entrarse a algún después Y si no, lo obligo No pasa nada Rey, mano Pero rey de odio Bueno, no importa Vengan todos Bienvenidos Estamos un poco Vamos a jugar con Mari Y con Biggie Así que... Nada Pásale Pásale el código a Mari Para que intentes Eh... Estás pegándolo ¿Qué es? Ay, la sensibilidad ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira este Pokémon! ¡Esto es como Arden! ¡Pokémon! A ver, a ver ¿Es un Pokémon? ¿Y qué es esto? Literalmente ¡Un Mamores! ¿Cómo lo agarro? ¡No llevas! ¡Esperas! No lo puedo capturar, wey ¿Qué pasa si le pegó la gallina? Ok, traigo la sensibilidad súper baja No, creo que haya gallinas acá Si hay una gallina Le estoy pegando un pollo ¿Y cómo muevo la puta sensibilidad? ¡Juego de mierda! Acabo de matar un pollo ¿Qué hago con esto? ¡No! Cómetelo, cómetelo ¿Y el cadáver? Estoy a la izquierda Estoy jugando con control Aprovecha Madera Dice Consigue madera Luego Abre menú Intenta revisar Guía de supervivencia ¡Sobre pollo! Tengo un drift Asqueroso Necesito un control nuevo Guía de supervivencia Ah Dice Objetivo del juego Bueno, yo estoy jugando con control Así que ahora sí No me pregunten nada a mí ¡Marinvita! ¿Cómo es Marinvita? Por si te pasé ¡Darick! Te pasé el coso este ¿Qué quieres de mí? ¿Qué coso? ¿Dónde está? En el... ¡Ah! Por si te lo mandé por el... El coso este del chat ¡Ah! No me avisan Vale, voy, voy ¡Pero te lo dije! Dije ¡Ya te lo mandé! Abre menú construcción Selecciona Mira, mesa de trabajo Como en todos los juegos ¿Y esto? Sí, sí Y elige dónde quieres que se construya Mira, Vicky Ven, mata un pollo Para comer Voy, voy a construir Mata un pollo Mantén pulsado con... ¡Ah! Me va a dar algo No quiero jugar con control, wey Pasamos a que entrenes un pollo No, no quiero jugar con control Está jodido mi control Voy a cambiar todas mis teclas Es como Minecraft Tenemos antorcha Un pico Un garrote No se puede utilizar esa tecla No se puede utilizar esa tecla No se puede utilizar esa tecla Vale, vale, Diego Llegué a Palworld Yo ya jugué 5 minutos Así que soy tryhard ¿A poco? Bien, bien, bien ¿Dónde andan? ¿Se fueron para abajo? ¿Y si juego como diestra? Estamos aquí abajo Estamos aquí abajo Como diestra Ah, ¿verdad? Ah, yo lo vi, yo lo vi ¿Dónde estás? Gente, por ahí no vayan Uy, no saben nada Lleva 5 minutos Mira, gente, estoy embarazado Darick ¿Qué mierda? ¿Qué te pasó, Darick? Estoy embarazado El estúpido me dejó Pero no importa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Mira, mira! ¿Ves que sí hay pollos? Andericraft Ahí estaba... Míralo, míralo, míralo ¿Ves que sí hay pollos? ¿Ves que sí hay pollos? ¡Ah, sí hay pollos! Tienes razón ¿Ves? Me trataron de loca Pero yo sabía que no En la tecnología puedes... Es como ARC Sí, sí, ajá Y puedes ver como si fuera ARC Eso sí es muy ARC Es pollo La verdad los pals capturados El pollos es muy rápido Elabora esfera pal Voy a hacer una esfera No un alcanzado Fragmento pallium, madera y piedra ¿Qué conchas es un fragmento pallium? No tengo ni idea ¿Gratis? No Y eso que llevo 5 minutos jugando ¿Cuánto les costó el juego, amigos? 50 soles Uy, el pollos está pegando Que en dual DLC es como... ¿Qué son? ¿17? ¿18? Ya se murió ¿Y qué es lo que suena? ¿Por qué no puedo cambiar esa tecla? O sea, es una estupidez no poder cambiarlo Espera, hay PvP ¡Ay! Esto es como... ¡Ah, no! ¡El Zelda! ¡Como el Zelda! ¡Ya da un pollo! Ya me dijeron ya... Minecraft, ARC, Pokémon... No sé que... Genshin Impact ¡Uy, Shiny! ¡Uy, Shiny! ¡Uy, Shiny! ¡Corre, corre, Vicky, corre! Que creo que está emputado contigo Ah, no, no apareció ¡Uey! ¡Pobrito! No, no es Shiny Es Shiny porque hasta un rato... No, no, no está molesto porque si no hubiera venido corriendo Pasa un rato yo mateo a uno y no está igual Por eso suena, porque está brillando ¿Qué le pasa a este puño? También está hecho mierda ¡Ah! ¡Esto es lo que suena! ¡Matemolo! ¡Ya me dio fastidio! ¡Mátelo! 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 ¡Mátelo al Mammoth! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pero no me que teque! ¡Ahí ahora sí! ¡Le pego yo también! ¡Le pego! ¡Le pego todo! ¡Peguémosle! ¡Ah! ¡Viene suprimito! ¡Se molestó! ¡Suprimito! ¡Es nivel 1! ¡Sabe bien estupido! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Pégale al niño! ¡Pégale al niño! ¡Pégale al niño! ¡Ya la maté al niño! ¡Leyo! ¡Hala verga! ¡No! 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 ¡Tranquila ya la defiendo! ¡Atrás de mí! ¡No! ¡Este que lo abriu a farmear! ¡Este que lo abriu a farmear por mí! ¡Oye! ¡Es que es shiny! ¡No! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡No! ¡Mijo! ¡No! ¡Tiene más de la mitad de vida todavía! si 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 no 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 yo creo que esta muy trajera no me vasamos ni en pego no me esta persiguiendo este es un coro que es eso que es eso han visto lo que hay por el spawn te mato no deje de perseguir de que el tp anda cae el puto wey hay un bicho gigante espera espera estoy agarrando mis cosas no puedo agarrar nada espera un segundo un segundo como me llevo mis cosas disculpe este no la voy a hacer de carnada wey no necesitamos a la aldea ahi ahi esta ok yo tengo que bajar ahi voy eh voy a ir a agarrar una cosita que me pide la receta para hacer la esfera vale ok asi no voy a agarrar piedra gente este la esfera pal todavía no sabemos que es pero agarren como para hacer picos y hachas y eso si de hecho ah no mira si lo pude agarrar yay ay nooo me pone nervioso el sonido alguno salveme me pueden salvar me pueden salvar ah te puede revivir ah voy 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 es como el fornite ah vicky te llega este el bro tambien creo que esta molesto contigo no yo estoy yo me bajé si pero lo vi como yendose para un lugar muy molesto como te revivo derrick reviv... deja de pegarme no se ha salgo pero no me sale nada como como revivo gente no me sale nada eso es vida energía ataque yo creo que energía me va a subir me mataste te robes mis cosas wey no se como me llego la puta esa pero me llego me llego wey voy por mis cosas no puedo moverme si si pero no se olvida ese no olvida eh nooo mira me mato hasta aqui abajo me asusto con el mamut ese ahi esta la conchuda ay yo quiero que este sea mi pokemon el mamut o el lebrillitos como pasa todo el mamut esta chevere me va a verguear no pero si ya te mato ya no te hace nada creo no me va a hacer nada a menos que le vuelva a pegar yo creo que si oye este es shiny entonces si creo que por eso brilla es que me estresa un monton quiero ya craftear un sniper o algo asi para verguearmela no mira voy a hacer la esfera y la atrapo a la esfera ya tenemos un gremio no? tengo un gremio ah por eso no podia revivirte oye a nadie por favor y chequen la receta de la de la esfera y diganme que necesitamos para buscarlo y atrapar esta cotilla la esfera marie me das piedra? yo que te robaste ah madera 3 piedra 3 y fragmento de pallium 1 nada mas no es lobar porque somos un equipo ok creo que ya puedo eh la puta madre no soy bien pedo ok creo que tengo un huevo esto se agarra? si mira encontre un huevo de este men que es lo que tenemos que hacer Vicky? voy a craftear que es eso? voy a craftear una esfera para agarrar al shiny este ah ay mira como en el fornite no way monedas esfera encontre una esfera cuanto mas lo debilites menos te costara atraparlo oigan vengan a suicidarse con el shiny wey yo creo que cuando este low lo atrapo vengan esperame 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 que me robes cosas no tengo tanto por que vivir ah mira mira me hice un palote me hice un palo yo le pego al shiny ok ven estoy abajo con el shiny uy el cuerpo del pollo que asesiné no se ha ido no no se va creo vi como 3 cadáveres hay que esconder la evidencia es que mira el problema es pico vale el pico lo tengo que hacer en la en la mesa no? o no? si 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 puedo craftearlo vale ahí voy esperame que me llevo piedra garrote de madera no no me no golpea a esa zorra ah mira ahí va 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 nivel 3 le pegamos entonces meee peguele y yo lo voy a atrapar cuando este medio jodido dale yo le pego entonces 3 ah si yo no tengo arma pero tengo la bola ok dejalo como abajo de la mitad de vida y lo intentamos atrapar ok esperame espera que me ahí va 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 mas o menos uno vuelve uno vuelve mas 3 ya 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 bueno 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 ya peguele vamos vamos uy se quedo se quedo 2 vamos 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 va un shiny es el primer pal tenemos el shiny es ay no sabes que dice de este pokemon dice es ese es inutil y un poco cobarde no man ah pero es shiny pero es shiny es shiny es shiny pero es shiny es lo que le importa dice que no lo podemos usar hasta que seamos su nivel ah no pero es nivel 3 esa cosa yo se me hace nivel 3 si a ver me voy a craftar un con que le pegaron porque estamos en el mismo gremio ah ustedes que se craftearon ahorita picos yo tengo un palo y un pico creo que no podemos picar con esto mario no sale nada en la mesa se crea una mesa para curarlo eh como hago para ver mi inventario tu sabes con tab con tab con tab ponle tab y me voy a subir ay cuantos pesos como veo cuántos pesos tengo 23 pam 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 me voy me va a subir otra vez la energía ah te puedes subir no creo que si estamos picando creo que si estamos picando pero se pica lento ah se puede subir a ver voy a craftear esas cosas voy a hay un NPC mira mira ustedes tambien subieron de nivel yo soy nivel 3 yo tambien creo si soy nivel 3 si soy nivel nivel 4 ah no entonces si subiste tu no eh dejadme fragmento de pallium que sera esto tengo un fragmento de pallium creo que necesitamos hacer un cofre o algo por el estilo te llenaste de cosas te llenaste de cosas pero si quieren no quieren avanzar mas como ir descubriendo mas no me puedo mover estoy muy pesada va ah wajaja desbloquear teletransporte nooo que no ya esta yo creo que igual mas adelante va a haber este mas bichos fuertes aunque hay uno de nivel 30 por la casa tengo que craftear esto de a huevo gremio sin nombre ponle un nombre el gremio los peruanos aunque no somos peruanos aqui mas que darito peruanos y otros dos dice construye la caja pall ah me voy a hacer el garrote desbloquea esfera pall ah tu ya lo tienes como conseguiste lo de pall me dijiste o no sabes como la esfera o que cosa la esfera pall si si encontre una en un cofre y la otra la una hice una crafte y una ahorita tiene que hacer una base pero cual es la caja como se hace la caja creo que tengo que desbloquear la receta en tecnología deberiamos hacer como una casita pero ya la tengo me falta una piedra no dos piedras si hay que hacer una casita o algo mas bien no? uy verdad se puede trepar como el celda vale bueno elijan ustedes entonces el lugar y porque ya no hay armado ah se regenera la vida de la cochinada esta eh necesito madera si si deberian ok voy a hacer un necesitamos un hacha para hacer para conseguir un poquito de madera ay no tengo nada de piedra los sonidos gremios 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 sin nombre tecnología madera desbloqueo esto 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 arco y flecha voy a desbloquear y una cama objeto 4 de 5 cama de pal para que es la cama para de vivir kit de reparación no no supongo que te curarás o algo no se c de construcción de madera ok de construcción de madera vale ya tengo para construir a ver a ver aca que hay arco necesito 30 de madera piedra y fibra a la verga uy ah si puedo hacer esfera palio vale vale por alla enfrente oh cae uno quiero este pal quiero este pal aca enfrente podemos hacer la casa hay una zona como que muy aplanada esta piola donde? mas o menos por donde ando yo venga 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 ay estoy buscando piedra ay este esta re bonito mio 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 yo lo que primero podemos criar pollos yo quiero la oveja miren miren podemos criar ovejas quien quiere una oveja que las ovejas y los pollos procreen hay un mamut literalmente para que quieres una oveja porque las ovejas son bonitas ah mira este es el que tu quieres voy a hacer un pico si mio se tarda un monton pégale eres urro darik por que? oh no no por nada espera hicieron otra mesa de si hemos hecho un monton ok ok como como has hecho para tirar la la esfera? con q ya tengo tambien encontro un chingo de vallas le voy a quitar su comida le voy a quitar su comida eh dale quieres una esfera para atrapar tu pokemon tengo tengo pero no se como tirarlo ah si si perdon con q con q la tiras vamos pero lo tengo compadre en mi mano? no se solamente dice que tienes que tener q no la posiste en algun lado en tu mano o algo? no no literalmente te dice solamente con q la puedes tirar y ya a ver piki tu como la tiraste? ah soy un estupido yo con q wey si 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 pasa que no ah mames la tiré y no le di a nada si esta en lol con quien? ah pues por eso wey me llena un chingo de espacio la piedra nooo si ah mira tambien suelda fragment es que tenemos que hacer un cofre pero ya tienen la zona en la que quieren hacer la casa acá? acá esta bien entonces Mari? acá hay una si si esta es muy bonita me gusta venga venga ahi voy eh? y hay que pegarle que pegarle Mari esto que es? tambien es piedra? tengo dos esferas pal vamonos vamonos uy yo estoy full serpias no mas ah oye sabes que vi? que si es un server de estos en los que es como privado con amigos creo que solo se puede de maximo 4 personas y si quieres con mas gente es en los publicos ah negando hacha de piedra pero habian de la comunidad tambien este si pero esos son como con mas gente es lo que no osea pues o si o mas gente oye pero esa cosa es nivel 15 nos va a coger carrope pegale tu a ver uy esto se pegan entre ellos se pegan entre ellos se esta haciendo de noche hizo eso que se peguen que se peguen a ver un puñetito dale a ver que tan fuerte es no pegale tu y la antorcha y la antorcha? soy yo el embarazado que? a mi que? donde ves si tengo hambre? ah creo que tengo que salir medio de este menú nos van a coger asi que la vamos a no amigo ok y el hood ah pico antorcha ok y como veo si la antorcha la antorcha sera infinita y cual sera la diferencia entre las esferas yo tengo una mega esfera y una esfera pal la media esfera tal vez para otro ah ah bueno pollo de mierda yo creo que los pollos full comida no? pero cuando los matas no hay nada si son full comida yo creo que tienes que darle con un palo si te dan comida yo si tengo comida de los pollos te dan huevo y una de carne esto es como minecraft ok donde la casa para ponerles la para hacer una caja y curar a los ahi esta yendo Mari aqui aqui abajito donde estan nosotros ahhh ok si ahi donde estas tu a la verga no le he pasado esta esta mojada? ah si esta aqui? esto va a ser que estracada es una antorcha ah uy hay uno durmiendo ahi le voy a tirar la escena mientras esta durmiendo si ay que viene a dormir ok voy a poner no no le des si le despegas mientras duermes sera mas facil matarnos chingo a mi madre we no supongo que si pero se ha de despertar rapido no? pues yo mate una oveja no mami ni que fue nada por que? por matar a animalitas? a futuro no tendra pvp si mate un pollo mate un pollo tenia que comer wey pero tu crees que los pollos no tienen sentimientos? me vale verga la verdad que horrible vicky que horrible yo veo ahi a alguien que le esta pegando un pollo y esa persona es MariBlock no yo soy vegetariana le estoy acariciando ah mira okey voy a poner una caja pal aqui amigos mira mira que es una caja pal? vas a ver vas a ver hola pero que es esto? la construyo oigan me estoy congelando ustedes no? si de hecho si what the fuck hay que hacer una antorcha ay no finalizado no wey oigan me voy a morir de apri de frio auxilio mejora la base mejor no ven 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 vamos la comida ah mira esta en la caja pal wey hay que hacer una fogata hay que hacer una fogata vale vale venga venga una fogatita por favor tengo comida yo eh te damos excluido capturas si pero la tengo que cocinar para que yo creo que hay que cocinarla si 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 vas a hacer una fogata tu o? no se como hacer aca mismo? ok creo creo que yo les digo yo creo que ay porque no tengo desbloqueado? ah no en construccion tiene que ser no? que chucha? no me dejas? si aca esta aca esta aca esta no la puta madre yo no tengo nada tranqui 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 gente vengo a vengo a ah mira si construyen mas personas este mas rapido vengo a resolver voy a poner voy a hacer vallas asadas que me hace un poco de estupido pero bueno el kebab que verga ah la verdad se esta cocinando estoy haciendo kebab estoy haciendo kebab no mames ok voy a hacer vallas tambien asadas que se me hace un poco estupido pero bueno y como me lo como? la cantidad de trabajo no ven dale click derecho creo no mames aca esta aca esta aca esta aca la caca tiene tres cinciones equipar tal guardar tal es canon ah puedo hacer que la cosa esa que capturamos sea un esclavo dicen que puede ser un esclavo un esclavo subí de nivel porque ustedes cocinaban porque las veian ah si? si 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 excelente oye me va a tardar una hora haciendo las vallas asadas si se puede llevar tal celda es una mezcla de celda, rus y pokemon patriarcado puso a las mujeres a cocinar jaja es que no tengo nada para cocinar no estoy cocinando pero si me invitan ya que traje leña ok mira voy a poner mira 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 menú voy a la verdad no se como hacer esto bro ah esto es para guardar las bolas o comer a ver ah palce en la base ahi esta ahi esta la cochinada ahi esta mira 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 ah mira lo quitaste lo quitaste pero ya no es shiny que te paso zorra? hambre mierda esperame hola y mi comida poco comunes mira cobardia como? y la comida que cociné ahorita? yo tengo dos vallas asadas tienes el kebab de casualidad? a ver a ver no no mames no me diga me la comi no? pero tengo hambre todavia ok dale consigue las vallas tienes que darle F lo conseguiste? ya las agarre ya las agarre pero mira voy a poner a hacer un pollo ahi esta ahi esta te cocinó un pollito dale que lleve leche en el inventario va al inventario ya gracias mira vicky te hice pollo dale gracias gracias ah god ok puedo hacer huevo frito y que hace este estupido? no se creo que hay que darle trabajo ay tenemos que hacerle una cama no a chambear hijo una cama? oh yo consigo lana yo consigo lana hay que hacerle una camita porque me congelo me congelo demasiados ah casa 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 ya aqui lo hice aqui lo hice a chambear ay veme a chambear o solamente yo y ustedes cocinan tu eres el hombre chambear estoy cocinando un poquito mas todavia que paso? no sabes resolver? que paso? ah darick tu resuelves? si si darick tu resuelves? si 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 mira mira dijeron cama de pal aca esta cama de pal si resolvio si resolvio puta duermete en tu camita wey puta le dije pobrecito hola y ahora que le hago? ah sabes que cosa? es nivel 5 y tu no puedes tu no puedes controlarla entonces ah soy nivel 4 pero creo que ya puedo subir ay yo soy nivel 5 carga lo puedo controlar yo? a ver intentale dale trabajo a la puerca esa como? no se chambea tal vez aqui en la caca pegale pegale en medio vamos por la base f no mames a ver aca pulse de grupo se movio? lo quitaste? la puse en pulse de grupo en el grupo no 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 ponla en la base en el grupo es que esta contigo si 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 en la base ahi esta ahi va ahi va ahi mira mira ah que paso? ya? ya quedo? vale ah bueno duerme como si chambear el re con chavis humanum disculpa que tu cama que tu cama le parecio horrible es como un streamer promedio wey esola que la puta caja el cofre what? El compre de madera es para... Ah, la verdad, no tengo. ¿Pero cómo puedo desbloquear? Me parecieron... Comar, comar, comar. ¿Entra tecnología en tu inventario? Ah, en tecnología. Se despertó a putear algo. El gato está peleando con algo. Ah, nos protege. Ya que se peleó con la nada. Tengo un montón, vete a la verga. Ay, ¿qué fue lo que mató? No, creo que está formando madera. Digo, piedra. Ah, está formando piedra, es cierto. ¿Escudo normal? No. ¿Qué haces? Oye, déjalo en paz, wey. Ya no salte, ya no salte. Ok, listo. Voy a craftear. Se me laveó el cerebro. Ayude. Guarda puntos, muy tarde me lo eché todo a la verga. Ya te ayudo. Estoy embarazado y me dejan hacer todo. Ok, ya está entonces la cajita esta de mierda. ¿Y qué necesitamos? Voy a hacer un cofrecito, voy a hacer un cofre. Ah, voy a hacer otro cofre. Ah, sí hay que hacer un cofrecito y vamos a poner comida en uno y... Ok, aquí hay dos cofres. Mira. Voy a colocar comida en cinco. ¿Vale? ¿Cómo paramea? Sí, chambea. Uy, sorry, sorry. Lo levanté. Tengo que hacer una cama ahora. Vale, vale. Y la cama se hace... Faltan materiales, madera. Ok. Vamos por madera. Voy a conseguir más esclamos, ahí vengo. Quiero ahora una... Una... Esta de aquí, nivel dos. Ah, no tengo. No tengo pals. Está mal. Yo voy a conseguir comida. No le pegues, no le pegues. Voy a hacer camitas. Mira, cuando le pego a alguien... Nuestro pal va emperrado a matarlo. A la verga. Bien, que sirva de algo la puta. ¡Pégate, pégate, pégate! Ese está bien chido. Quiero hacer un arco ya. ¿Por qué se está...? ¿Qué le pasa? ¿Está bien formando materiales, entonces? La cochinada esa. Sí, está formando piedra. Sí, está formando materiales. Ah, está formando la piedra. Ok, ok, ok. Ok, voy a hacer camitas. Bueno... Ay. ¿Construyenos sobre una base o sobre bajo techo? Uy. La pregunta es... ¡Ay, mira! Así podemos hacer base. Ayúden a pegarle a Dinosaur. Buen. Hay dos. Aca, aca, aca. Que venga el par, que venga el par, que me va a hacer mierda. Espera, le pego, le pego. ¡Ay, mierda! ¡Auxilio! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! Ahí está, ahí está. Es tipo fuego, es tipo fuego. Así que nuestro pal está que lo va a matar. Vamos pal, tú puedes. Es un nivel 15 y tú eres 5, pero confío en ti. No. No. Se lo focuse a Eli, nosotros le pegamos. ¡Hala, verga! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mari, ayúdenme! ¡Mari, ayúdenme! ¡Mari, ayúdenme! ¡Mari, ayúdenme! ¡Mari, ayúdenme! ¡Mari, ayúdenme! ¡Revive, revive! ¡Revive, revive! ¡No vayas a pelear! ¡Te revivo, te revivo, te revivo, te revivo, te revivo! Espérate. Ok, ok. Quédate quieto, quédate quieto. ¿Contra ya acabó? ¿Cómo apagó su partida? ¿Cómo apagó su partida? Sí quiero un café. No sé. No, yo creo que lo vamos a... ¡Denny! ¡Denny, que salgo! Espérame, odia a mí, ya no, ¿no? ¡Bro, párate, bro! ¡Párate! ¡Está muerto, ha ido! ¡No jodas con que sí se murió! ¡Yo les dije que no pelearan! No mames, se le murió el Shiny. ¡Hay que meterlo a la caja! ¡Hay que meterlo a la caja! ¡Sí se murió en serio! Arrastralo, arrastralo, a ver. ¡Levántalo! ¡Tú puedes levantarlo! Mira, ¿entre los dos podemos revivir a Vicky? ¿Estás reviviendo al Pokémon? No, no, no. ¡No, no se para! ¡Espera! ¡Ya no se para! ¡Ahí lo llevo, ahí lo llevo! ¡Pateándolo! Porque no me deja parar, ¿no? Mira, ya lo pateé en la caja. ¡Ay! ¡En 10 minutos, en 10 minutos! ¡Ah, vale, vale! ¡Uff! ¡Pedrito me lo puedo acotar! Ok, ya no hay que pelear. Ok, ya no hay que pelear. ¿Y cómo le vamos a poner a nuestro gato? Oigan, tengo que construir, pero soy un culo para construir. Así que una distraga por lo que hará la continuación. Tiene que tener nombre. Que se llame Kitty. ¿Tiene que tener nombre? El nombre de... ¡Ojo! A ver. ¿De nuestro Pokémon? Ok, esta es nuestra casa. ¿Qué opinan? Bueno. ¡Wow! No se le puede llamar casa. Me encantan los pisos, eh! Sí, lo único que hay. ¡Para! Literalmente no hay... ¡Tres por tres! ¡Ando tres por tres creo! Porque es muy grande, después nos va a costar hacer todo. ¿Tres por tres? ¿Cómo hicieron para colocar, para desbloquear otras construcciones? Yo solamente puedo hacer la caja. ¿Puntos de tecnología? La meta. Sí, tecnología. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Ok, así, ¿no? Sin tecnología. ¿Cómo lo abren? Ya lo pusiste, chueco. ¡Cáete! Así se va a quedar. En escape y arriba sale tecnología. Vamos a caer sin madera. Va, estoy llevando madera yo. Uh, me cansé. ¡A la verga! ¿Cuánto te pide por cada pared de madera? Dos. Ah, bueno, está barato. Le estoy poniendo muchas ventanitas. Vale, llego. ¿Sabes qué cosa? No sé cómo hacer. Uy, voy trepando. Hay un muro triangular. No, mira, ya figuras y formas diferentes y no cuadradas es demasiado para mí, wey. Yo cuando jugaba a los sims descargaba casas ya hechas de la galería. No piden más. Voy a poner otra puerta con... Digo, sí, una de estas. Va, tengo madera por si se les acaba mi avisa. Tengo un montón de puntos. Creo que me va a dar como... Ay, me falta justo una. A ver, dame madera, wey. ¿Cómo tropeo madera? No sé, no sé. O sea, no quiero tirar todo para tirarme sale. Hay tres pisos diferentes, déjeme en paz. No mames, tiré todo. Tiro todo. Gracias. Me equivoqué. Mi madera. Voy a dejar... Ok. Esto... ¿Cómo lo pasa? Ah, ahí va. Un click. Y... Lo que podemos hacer es... Ay, eso ya parece una casa. Mineral metálico. Ah, sí farmeábamos. Madre, lo otro era mineral metálico, pero no sé para qué sirve. Escudo. ¿En qué farmeamos? Creo que picábamos una roca que... Ah, no, no. Yo te dije... Yo te dije que sí estábamos farmeando, solamente que era lento. Ah, vale. ¿Sabes por qué no le he puesto tejado esto? Yo voy a conseguir comida matando animales. Muro, 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 tejado, tejado. Puede ser porque no he desbloqueado todo. Lo que se puede desbloquear. Ok. Gente, yo ya desbloqueé el escudo paldium. Cuando vayan a desbloquear, le bloqueen otra cosa que no sea esto. ¿El qué? Ah, yo ya lo había desbloqueado también. A la verga. ¿Para qué es el escudo? Mmm... No sé, pero... Todo el bloquee a lo otro. ¿Alguien está peleando? Ah, vale. No, no. Estoy peleando conmigo misma porque no puedo poner una escalera en línea. Yo estoy consiguiendo comida. Listo. Listo. Si matas, consigues nivel bastante rápido. O sea, matando... Estás matando animalitos inocentes, wey. Ah, esta mía está muerta. Obvio. Es súper divertido. Deberías intentarlo. Ahora estoy matando gatos. Ah, puedo recoger las esferas PAL. Oye, si le tiene una esfera PAL sin bajarle vida... Ah, le valió, verga. Pues ahí está nuestra casita bien pedorra, wey. Pero ahí va. Va tomando forma. Stress. ¿Stress qué, wey? Está god. Pues full ventanas, ¿no? Subí de nivel porque yo no había matado ya a este gato. No veo la necesidad de no poner ventanas, la verdad. O sea, prefiero ver como todo lo que sucede afuera. Así que full ventanas. ¡Oh! Encontré... Encontré zorros de fuego. ¿Están bonitos? Están re bonitos. ¡Háganse! Conseguimos uno. Para... Sí, hay que... Hay que tener más, este... Esclavos. Digo, mascotas. ¿Dónde se ponen las esferas? ¿Cómo? ¿Dónde se ponen las esferas para lanzárselas a un Pokémon? No, no. Solamente le pones Q. ¿Con la Q, no? Sí, solamente miro le pones Q. ¿Me da toque? Ok, ok. Voy a intentar atrapar uno. Va, yo también. Un perrito de estos. Pero si hay trabajo, carga... Hay pingüinos. No, energía, wey. Ok. No, pero yo quiero el zorro de fuego. Ah, hay un pollo muerto acá. Por ahí estuvo Mari, entonces. Es mucho. Piden mucho para mí. No, man. Encontré un Pokémon que se ve bastante bonito. No, man. Tráelo, tráelo. Captúralo, captúralo. Yo estoy caminando y veo... Veo perros muertos. Todo pollo muertos. Y sé que Mari pasó por acá. Mira, acá hay otro. Qué mierda. Ya, se me acabó la madera, puta madre. Oye, ¿qué te pasa? Yo no voy por ahí matando animales. Se lo matan aquí por madera para la cama. Voy a hacerle escamitas, ¿ok? Son demasiadas ventanas. Me vale verga. Es una... Vivimos en una zona muy bonita, wey. Para estar viendo todo el tiempo hacia afuera. Nooo. Con click derecho las pongo... Ah, era con click derecho. Ups. Ah, tengo un pal. No mames, me van a molestar. No se muera, no se muera. No se muera, no se muera. Ayúdenme, alguien venga a ayudarme, por favor. Me mató un bueno. Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo para saber dónde está Mari. Aquí abajo. Literalmente no te veo, what? Para, creo que ya sé dónde estás. Solo veo a Dalek. No, ahí está por ahí. Si te bajas, no te veo en el mapa. Dalek, Dalek está cerca mío. Sí, sí, sí. A ver. Ok, ok. Estoy siguiendo el olor. Ya no los Pokémon. Como que el olor. Ya que vuelo. Mira, Dalek, Dalek, Dalek. Ahí estoy haciendo. Voltea a tu izquierda. A tu izquierda, Dalek. Déjame pelear con ellos. Me estoy moviendo. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Están re lejos de mí, a la verga. Ay, voy. Mira, atrapé a otro sin querer. Espero que se peleen entre ellos y nada más. Ay, 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 ay. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Ah, ya. Ya la vi, ya la vi. Tranquila, tranquila. Ay, ayúdame. Este tipo me va a matar. Tranquila, tranquila. Estoy acá. Se está yendo hacia ustedes, eh. Oh, shit. ¿Hay daño de caída? Eh, creo que sí. Eh, ya consiguieron uno de los venos. Es el espíritu de pal. No, pero están go de esos. What? Verdad. Ay, es lo que estaba tratando. ¿Son agresión? Creo que se lo... Un poquito más. Y si hacemos el arco. Yo creo que con un arco y flechas podemos contra esos. Sí, 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 de hecho sí. Oye, un huevo, un huevo. Mira, Mari. Abajo. Solo voy a arriba. Mira, yo a ese ya le quite vida un poquito. Qué bonito está. Toma una foto con mi nuevo perrito, wey. Uy, como le lanzó la esfera. Míralo y ponle Q. Ay. Ponle Q, ponle Q. Voy a agarrar un pingüino a la vez. Presiona Q, presiona Q nomás. Presiona Q. Es un espíritu de pal. Ya presioné a Q. Pero no tienes pals entonces. No tienes esferas. Es más rápido que yo. Este tipo. Le lanzé una. Mira, acá tengo otra esfera pal. Se lo noquearon. Dice que la probabilidad es del 10%. No mames. Yo quería darle. Se acapó, se acapó, se acapó. Probabilidad de captura 35? What? Ay, pero casi ni tiene vida. ¿Cómo sigue escapando? Dale, loco. Eso. No. No tiene mi pal. No mames, se la quedó. Ah, no. Tengo un pingüino. Ay, no jodas. Animal de mierda. Ahí, matala, matala. Dale, dale. ¿No tiene más? Ya se me acabaron las pals. Ya se me acabaron. No, lo mataste. No, se murió solo. Se murió solo. Ahí está Vicky. ¿Cómo que se murió solo? En mí no me encuentro con huevo. ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo huey? Agarré un pingüino. Yo también. Tenemos un pingüino, otro reno. Tengo uno de nivel 9. Ah, ¿se agarraron el reno? Si, si, si. ¿Se agarró ese reno? Yo agarré otro, yo agarré otro. ¿Entonces cómo más estábamos haciendo ahí? No, fue el patino. Pero yo agarré otro antes de llegar. Hay que ponerle el pinglo para el pingüino. Bien originales. Mira, hay un boss. ¿Cómo se llama el pingüino? Hay un boss, un mamorrest. ¿Cómo se llama el pingüino? Ordenar por peso. ¿Para qué sirve el dinero? ¡Pengüin! No sé. Sí sé que hay. Un mamorrest ahí. Tengo un chingo de madera, vete a la birria. Mamones. Conedas de oro, cantidad. Ok. A la brega, mi stamina. Esto es el peso. Coger la mitad. Shit. Hay que pegarle. Uy, porque hizo ron muertos. Ah, yo lo maté sin querer. Tiro todo. Tiro todo. ¿Dónde está Vicky? Estoy... Voy a ir a la base. Ah, vale. Si, yo también voy a regresar. Quiero hacer más pals. Voy a hacer más pals. Puta. Escala, zorra. Adiós, perros. ¿Qué necesitan para los pals? Pals. ¿Qué? Piedra pal. Pals son los Pokémon. No, para hacerlos. Piedra pal. ¿Tienen un mamut entonces o no? No, tengo... Lo mejor que tenemos es un venado. El venado está chido, eh. Sí. Pone esclavo. Ponle sí. Sí, está re bonito. Oh, Aski. ¿Cómo lo nombro? También ahí su... Ah, dice que tengo que capturar... Cinco ovejas. Sí, tiene un montón de ventanas. ¿Capturar o matarlo? Ah, se me rompió el pico. Dice capturar. Mira, este es mío, este es mío. Oye. Tenemos una casa con demasiadas ventanas. ¿Pero de qué hablas? Tenemos uno. ¿Una casa con qué? Ah, ¿demasiadas ventanas? Dice muchas ventanas. Déjame el edito ahí. ¿Viste? ¿Viste Mari? Me mameo, me mameo. ¿Qué? Se da el de ahí. Se llama Mari. ¿Cómo que Mari? Por los cachos. Eh, ¿por qué me pega esa porquería? No te pega. ¿Ah, no? Ven aquí, regresa. ¿Y por qué no me puedo agarrar? No, porque es mío. Colócalo para que sea de todos. Viene ahí otro, ahí otro ahí. Mátalo, mátalo. Voy a regresar a hacer más pokebolas. No, ya no tengo esferas. Vamos a matar pokemons. Es divertido. Hola, a verga. Mira la casa que nos ha hecho este. Esperen, estoy remodelándola. Oh, Vicky es la constructora. No, no. Eso está muy mal. No confíen en mí, güey. No se preocupen. Yo hago la comida. Yo me encargo de mantenernos alimentados. Voy a hacer ocho esferas pal. Voy a venir acá con un montón de esclavos. Ya está, loco. Ya está. Y ahora acabo el techito y luego ya. Luego la evolucionamos más. Uy, esto no se va a ver aesthetic. ¡Hay un techo chueco! Ya me vale, vergada. ¿Cómo era? ¿Así? Voy a hacer camitas arriba. A ver si me alcanza con la madera que tengo. Va. Yo recién llevo nivel 5, ¿qué mierda? ¿Cómo le hago para rotar? Voy a hacer la mesa de reparaciones. ¡Abra! Está bien chiquita la casa. No, ¿sabes qué? Confiamos ahí. No, tiene que ser más grande. Ya pasó. ¿Cómo que chiquita? Está chiquita. ¡No mames, no mames! ¡Se me quema el pal! ¡Ay! Ahí va. Voy a poner acá entonces 1 y 2. ¡Ay no! Esto es techo. ¡Mira! ¡Ahí viene un venado! ¡Viene un venado todo violento! No, este venado es mío. Este venado es mío. A ver... Lo puedo levantar. Tremendo venadas. Está enorme. Lo que soy, amigos. Es que mira, tenemos... Ya no puedo construir... Soportes insuficientes. No... No me digas eso, Tilly. Bueno, ahí van a estar las camas. No, va a estar God esta casa. Vete a la verga. Oye, pues... Los pal... Van... Sacan cosas... Y lo dejan en los cofres. Mira, el pingüín está sacando madera. Lo dejan en el cofre. Es un carac... ¡Ah! Por eso los cofres estaban desordenados. Me cometí atrocidad. ¿Soportes insuficientes? ¿What? No entiendo eso de soportes insuficientes. Es un crack. Soporte... Ah, seguramente del piso. Mira, como... Vamos a tener una columna o muros abajo. Más tierno el pingüinito. Pero no los tengo desbloqueados, loco. A ver. ¿Cómo se habría? Ando a nivel 5. ¿Qué cosa se quiere que desbloquee? Eh, dice que los pales necesitan cama. Que los que no tienen cama se ponen de mal humor. Ah, en serio? Yes. No, ¿verdad? No puedo hacer... ¿Ponle pared abajo? Mira, plantación de vallas. Podemos hacer. ¿Qué pasó? Vale. ¿Pero este tipo aquí? Ay, se va a ver horrible. Hagamos un lugar para pales. ¿Cuál va a ser? Ah, la verga. Directo sin querer. No, se va a quedar así. Hay que ponerlo fuera de la casa. No quiero esos animales acá. O sea, ¿tenemos que hacerlo desde abajo? Falta madera entonces. Ah, aprieta el carajo. No funciona. Mira esto. Mira. Y ahora sí agarré el pony. Es que tenía que haber quitado eso, ¿verdad? Soy imbécil. Creo que lo puedo lanzar. Ay, no mames. ¿Pon piso? Sí. Tengo que quitar. Tengo que quitar eso. No mames. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Tenemos balcón. ¿Qué pasó? Esperen. Estoy tratando de hacer un balcón. Esperen, esperen, esperen. A ver. Mira. Mi papá es ingeniero. Ajá. Y él diría que esto es peligroso. Mira a tu papá, Mari. Pero bastante. Mira a tu papá, Mari. Algo. Ajá. Yo le digo, yo le digo. Dale, dale, dale. Nada, nada, nada. Mira, mira. ¿Se puede escalar? Sí, sí. Es como el Zelda. Ok, vamos a ver si esto queda. Ok, vamos a ver si esto queda. Yo digo que quedó perfecto. Yo digo que quedó excelente. Y ahora... Vale. No, mames. Me estoy equivocando. Por si les da hueva dar toda la vuelta para entrar por un lado. Ok. Es simétrica. Segundo, loco. Voy a dejar la casa de ahí. La cama de los palas fuera. Hecho. Y si sacan los animales de acá. Dos. Ahí va. Pam, pam. Estoy construyendo. Ah mira, me ayuda a construir también el pal. Madre. El palo colocado en el suelo. El otro no hace nada. Me ayuda al pollo. Eso es estúpido. No. Mira, qué bueno que no soy arquitecto. Qué bueno. Porque una... O sea... No. No, voy a tapar las views. Las views. Eh, pero ¿dónde está nuestro gato? Les importa como tener un balcón así súper loco peligroso que no puedes partir de nada. Este no hace nada porque es nivel 9 y nosotros somos nivel más bajo. Por eso no hace nada el reno. Ah, la verdad con la casa. Está Goti. Pon techo en esos huecos. ¿En cuáles huecos, wey? ¿Yo qué nivel soy? Anda de mamón porque... A nivel 5. Ah, sí? Voy a tener otro pingüino. Me gustaron los pingüinos. Andan chambeadores. O sea, una ventana da a otra. O sea, es una estupidez estas ventanas entonces. Tenemos que cambiar eso. Vale, creo que yo tengo eso. No mames, lo maté sin querer. Ok, fibra, madera... O la verdad. Ahora siento que son muy pocas ventanas, pero bueno. Voy a dejar esto, esto... Oye, revivió el otro, el primer pal. Eso es lo que estoy preguntando. Es que se iba a tardar 10 minutos la hueá esa. O sea, no sé si ya... No sé si ya está. Nos hace falta más madera y fibra. ¡Ah, no me deja! O sea... Miren, ya está. Voy por más madera y ahorita veo qué hago. Igual si alguien quiere como cambiar la casa, son libres, eh. No me ofendo si quieren remodelar algo. Ay, voy a meter a mi pingüino aquí. ¡Se está quemando! ¡No! ¡Nuestro venado está pendejo! ¡Se está quemando el estúpido! Que no se muera. Literalmente pasó por encima del apogado. ¡Que se pasa! ¡Algátenlo! ¡Dérrelo! ¡Ya se dejó de quemar el teto! 58% ¡Vamooos! ¡80! ¡99! ¡100! Vale, tenemos otro pingüino. Ok, me voy a llevar ahora de... Por lo que se pasará el modo de trabajo automático. El venado es tonto lo que faltaba. Ven aquí, maldito. ¡Uf! Mami, sí me dio. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, por la piedra! ¡A la verga! Me comían también. ¡A la verga! Me morí. ¡Nooo! ¿Te moriste? ¿Te moriste? ¿Te moriste? Sí, estoy por donde tú estabas, Mari. ¿Dónde estás? Por si quieres venir. ¡Ojo! Pero capturé un zorro antes de morir. Fue mi última voluntad. ¡Ay, no más, la verdad! No, igual ni quería. Igual ni quería. Estoy embarazado. No me puedo mover. Tienen que subir a la base. Estoy desculada. Eh, espera. ¿Cómo se mejora este personaje? ¿Alguno sabe? En el inventario, güey. Abre tu inventario con tab y abajo a la derecha donde dice mejora de parámetros. Todas, mano. ¡Ya! ¡La mentira! ¡Nuestra casa es horrible, güey! ¿Quién me dejó construir? ¡Dios mío! ¡Derrota! Es más... Más feo mi cadáver. A ver. No, loco. Voy a poner ventanas aquí. ¡Ah, puede revivir la casa! Piola. ¿En serio? ¿En la base? En la base. A ver, me llevo para curarme. Ok, listo. Hola, pingüinito. Ahí lo dejo al pingüinito. ¡Ah! Solo puedo dejar dos. Bueno, guardo al otro huevo. Esperen, miren, miren, miren lo que tengo. ¡No puedo construir! Tenemos un zorrito. ¡Ah! ¡Un zorro! Sería buena idea mejorarla. ¡Pongan al reno a que tale árboles, güey! No sé cómo, pero háganlo. Alguien dijo que... No, no, es que todavía no se puede porque es nivel alto. Es nivel alto. No, yo creo que... Más bien hay que llevarlo donde hay árboles. Yo lo voy a llevar conmigo para... A ver, espera. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Quiero hacer casi camas. ¡Ay, ya me cae la madre otra vez! Puta madre. Bueno, ¿qué tal le...? Nah. A ver, ya me empezó a... Güey, ustedes... Ustedes... Alguien mencionó esto y me trajo un flashback. ¿Ustedes llegaron a ver Brandy y el señor Bigotes? Sí, 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 sí. Brandy y el señor Bigotes, sí. ¡Ajá! Sí, 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 sí. Es que alguien dijo que se pareció. Cuando uno se había dejado a la casa. Sí. Eh... No sé. Fueron pareja, ¿no? Ah, no sé. ¿Pero sí los rescatan o sí? ¿Cómo que eran pareja o sí? Yo creía que eran hermanos. Estuvieron un hijo. No, eran... Se odiaban y luego se hicieron compitas. Pero ella era como... Bien clasista, clase... Clase alta... White chican. Y él era como... Como Daddy, jadrón. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo... Yo estaba re chile y me veía un puñetazo, pucha. Ah, no. Está mal. Bueno, no pasa nada, está bien. Voy a hacer nuestras camitas. Ahí hay una camita, medio chueca, pero bueno. Dale, dale, pégale, pégale. ¡Veinte segundos! ¡Eso! Pégale, pégale. Eh, es libre. Liberé al venado, gente. Ah, chueca. Eres libre, vete. Construcción. Te papearon, mano. Esos Pokémon se ayudan un montón. Era bro. Me llegó de la nada. Sí, tengo hambre. Brandy, el señor... Bueno, no va a estar muy simétrico porque literalmente... No me odia. ¿Habrá rule de Brandy y el señor bigote? Que miércoles... Se superpone con otro. Pregunta seria. Pregunta seria. Sí. Es parte de la regla 34. Gracias. Todo contenido de internet tiene su versión porno. Qué verga. Pues esa es la regla. Es literalmente la regla. ¿Qué creías que era? Madera. Pero era consciente que... En teoría somos... Versiones de internet. No, no, no. Me quedé sin... ¿Qué es eso? Madera. Desbloquear transporte. Pues yo sé que la regla se ha picado. Pícale ahí, Darick. Desbloquea el teletransporte. Sí, sí, ahí lo mandé. Listo. Ya tengo el arco. Puerecos. Ya se necesita para craftarla. ¿Cómo lo sabe? Puerecos. Me dijeron. Ah, ya tengo un arco. Necesita madera, piedra y... Estos pocos quedan los árboles. Bueno, maldito pingüino, maldito pingüino. Te odio. Fibra, fibra, fibra. No, no, no. No, no, no. Me congelaron. Los pingüinos están rotos. Ok, hay dos camas. Me falta una, pero vamos a ir por más materiales. Y tengo que capturar las pinches sobre esas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pelea, pelea por lo que más quieras. ¿Qué se ve allá? Como... Una luz. Vamos al pingüino trabajando, más bien. Pal world rule 35. Ah, si subimos de nivel a caja pal. Ah, y si puedo, eh. Si puedo. ¿Qué pasó? Ah, no tengo estamina. Mejorar la base. No mueve, lo mato. ¿Cuál es el rango? Ah, si estoy muy lejos. No, no. No va a ser por eso, no va a ser por eso. Ay, tengo frío. Ah, mira. La mejoré. Ya podemos tener, creo que tres palsa afuera. Vale, vale. Voy a regresar, voy a regresar. Ahora dice que tenemos que construir una caja con cebo para mejorarla. ¿Qué es una caja con cebo? Ha de estar... Yo creo que la... Eh... Me te pillé. Caja con cebo. Caja con cebo. Caja con cebo. Ah, sí. La voy a desbloquear. Vale, vale. Y la ropita. Ropa de tela. Desbloqueé ropa. Plantación de vallas. Corral para ganado. Paracaídas. Arco de fuego. Dice, corral para ganado. A chambear. Para que parten pal de tipo oveja. Ah, voy a desbloquear eso. Plantación... La plantación no sé. El paracaídas suena bien, eh, ¿no? Tienen hambre. Arco de fuego también. ¿Los qué? Los bichos. Bueno, voy a hacer estas dos cosas. Campana de alarma. ¿Por qué? ¿Y cómo se les ha alimentado? Te permite indicar las que dirijan ataques. Ah, por si hay invasores. Está cool, ¿no? Hay cosas chidas. Déjenme ver cómo se hace la del cebo. Voy a hacerme un arco. Este... No, no he visto. Yo solamente tengo el arco. Mira. Ah, yo voy a ir por... Ya tengo madera, ¿no? Para hacer la última cama. Ah, y me falta esto. ¡Ah! Más. Espérate. Mis flechas ya las terminaron el pollo. Sí. ¿Y dónde están mis flechas, Darick? ¿Dónde está mi pico del inicio de la serie? Sí. No mames. No mames. No mames. Dame mis flechas, Darick. Ah, es en construcción. Adiós. Ok. Ay, no, me va a morir, me va a morir, me va a morir, me va a morir. Era broma, era broma, era broma, era broma. Oigan, cambien a un pingüino por el venado de los que están en base para que el venado farmee cosas. Tenemos ahorita a dos pingüinos y a una... Sí, he echado a dormir. La puta gata esa. Ok, listo, ya tenemos tres camitas. Estoy recuperando vida. Ah, te recupera vida a dormir. Sí, sí. A ver. El pinche... Y mi cama. Y eso ahí. Ah, arriba están todas. Ay. ¿Y ese techo? What the fuck? No mames, ¿en qué momento es esa, güey? Ay, yo. What the fuck, what the fuck, ¿cómo sé, cómo sé, cómo sé? ¿Y ahora cómo me salgo de acá? Me despertó el ruido. Perdón, perdón, es que había hecho algo raro. Necesito madera. Solo con madera hago lo del cebo, eh. Lo voy a hacer. Ah, y la ropita de ti. Ah, yo tengo madera. Tengo 42 de madera. Necesitas. Sí, sí, sí. Échame una... Ya te paso, mira, toma. Voy a ver cuánto baja el arco. Ahora vengo. Ahí te la dejé. Pues ya tiene, ¿no? Gracias. Ahí te dejé la madera. A la conquista no. Sí. Baja uno de vida. Voy a hacer la cosa de cebo. Para los pals aquí enfrente de sus kamites. No, no jodas, no tengo flechas. Darik. Eres una rata. Mira quién habla, quién comenzó. ¿Cómo rodar mi compa? ¿Quién comenzó? ¿Quién comenzó? ¿Tú? Solo te voy a decir que el karma llega. Esto. ¿Podemos mejorar la caja pal otra vez? Que no me digas. Eh, hay que mejorar todo lo que se pueda porque tengo un montón de bichos ahí encerrados en una bola. Uy, pobrecito está dormiendo parado. Ah, no parecía. Ah, no parecía. Construir plantación de vallas. Soltar pal de trabajo en la base. Uno más. Pónganse un pal más. Yo ya no tengo. Para, yo tengo, pero... Necesitamos cama pal otra vez. ¿Tiene madera para cama? Hagan la cama pal si no. Ahí voy. Voy a poner otro. Ah, sí. Este men. Eh, mira un saurrito que tenemos. No me estoy etiquetando con no mames. Nothing new, bro. ¡Eh! No agarré la madera yo! Me ponen esto y no hay comida. Ah, creo que lo agarré yo. No, está bien. A ver, ¿qué hay que hacer? La cama pal, la cama pal. Hagan otra cama para pal. Para poder sacar otro pal más. Acá, acá, acá. Que son todas las camas. Yo creo que yo no sé la cama pal. La cama pal. Hazla, Dari. Tú sí puedes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero espérame que no tengo madera. Voy a sacar madera. Yo también estoy sacando madera. Ok. Creo que ya puedo hacer la cosa de las vallas. Sí. La voy a hacer aquí a la chingada. Bueno, no, acá. Bueno, suficiente creo. Dice, falta una camita para pal y ya. No, el venado. Quiten un pingüino y pongan al venado. Para tener uno de cada tipo. Va, ahí va. Sí, es mejor, ¿no? Es que creo que el venado, como es nivel 9, necesitamos tener... Es que va a estar por ahí sin hacer nada. Ah, o sea, ¿no solo puedes trabajar? Cuando... Cuando somos de nivel mayor, así no nos hacen caso. Bueno, yo soy nivel 6 ahorita yo. Vale, ahí va. Yo sigo siendo nivel 5. Se quedó al menos afuera, pobrecito. Ok. Siembra. Qué putas voy a sembrar. Ah, no sé, pero sí está sembrando esta puerca. Mira, mira, mira. Sembrar. Estoy sembrando, güey. Mención cumplida. Puedes mejorar la caja pal. A ver, mejorenla, güey. Sembremos, sembremos. A ver. Voy a intentarlo. Esa tarda un montón. Sí, sí, sí. Vamos, nivel 5. Vamos a construir mesa de elaboración de equipo pal. Ahí va. Mesa de elaboración. A ver, no. ¿El pingüino va a trabajar o qué? Ay, sí, está regando las plantas porque sacan agua de su boca y están regando. No, man. No, man. Vamos, viola. Mira, qué bonito. Qué bonito. Igual va re lento este pinche proceso, güey. Mesa de elaboración. En la mesa de elaboración es nivel 6. Algunos ustedes la pueden aprender. ¿La mesa de elaboración? Sí. A ver. ¿En dónde se hace? En... Ah. Mesa de reparación. No, ¿verdad? Un corral. Me dejó aprender a hacer un edificio de ganado. ¿Pero dónde está esa mesa que dices? En la mesa de trabajo. No, apréndela, apréndela. Tienes que aprenderla. En tecnología. Como construcción. No la aprendí ya. ¿Cuál es? Mesa de elaboración de equipo pal. Chingada madre. No, no me alcanza. Tengo un punto nomás. Necesito un punto más. ¿Alguien sabe cómo se hace la tela? Yo la aconseguía. No, no. La mata... La consigues matando. No, no. La tela se hace creo que a partir de lana. A ver, mata a una oveja. A ver si sí. No, pero tengo que capturar. Tengo lana, pero no tengo tela. Sí le chamea en estos momentos. ¿En esto? Creo que es en la mesa. Chamea más que nosotros. Lo que hice. Ah, mira. Estatua de Leaf Monk. De salpollo. Ah, se las ofreces una estatua de poder. A chambiar, a chambiar. Qué chucha escuché. Ah, tengo hambre. A chambiar. Me voy a cazar. Tengo muchas flechas que me encontré por ahí. Va. Yo quiero... Tengo que craftear más cosas, pero siempre me falta madera. No mames. Necesito un Pokémon que me saque madera, wey. A ver. Pero un pal. Me pico no sirve. Vale. Ok. 23, 24, 25. Como... No, ya voy a estar full inventario otra vez. Mesa de reparación. Falta materiales, falta piedra. No way. Eh... Piedra yo tengo, creo. Vicky, mírame. Mírame. Sí. Ya se vistió. ¿Es la ropa de tela esa? La... Medio aesthetic. Sí. ¿Cómo conseguiste tela así, viste? ¿Cómo? Matando ovejas. Ah, sí, sí, sí. Ya aprendí a hacerla. Te hago. Yo también la tengo desbloqueada, pero creo que lo que me falta... ¿Cómo? ¿Se hace en la mesa? Es que tienes que hacer la tela primero. Espera. Voy a hacer ropa para todos. Pam, 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 pam. Estoy diciendo la mesa de reparaciones adentro. ¿Cómo haces la tela con... Con fibra? Ah, la tela la haces aquí, justo en esta, así, con lana. Como un chambé. Llegas y la crafteas acá. Ah, ok, ok. Excelente. Matando ovejitas. Miren, voy a hacer un corral para ganado. Es que por eso no podíamos salir en la noche, porque nos congelábamos. Sí, sí, sí. No, mamá. Ok. Aquí hay un corral para meter ovejas. Ay, pero lo tengo que hacer. Va. ¿Cuánto me voy a atornar? El pollo no me está ayudando. ¡Ay! Están trabajando estos poos. Sí, sí, sí. Le chame a mí. ¡Mamá! Mira cómo... Están trabajando aquí todos. No me ayudan a mí. No se saben la de chambear. A la verga. Es que es caradísimo esto, no mames. Los piplops chambean. ¿Este cómo lo ponemos? Somos cinco y se amaron un montón. Sí, güey. No puedo con la puta. Es kinder alco. Tal vez si le ponemos un poquito de ropa mejor, eh. A ver, póngame ropa. ¿Alguien tiene ropa? Vale. Darick, ven por acá. Ojo. A ver, a ver, a ver. Darick, por favor, por lo que más quieras, ponte esto, ¿sí? Ya. A ver. Yo también quiero ropita. Mira, mira. Acá también te tengo tu ropita. Yay. ¡Eh! ¡Mejoré! Ahí está. Ahora soy un tamal. ¡Ay, Dios mío! Ay, qué estética. Las jacas. No sé. Es que, mira, en tecnología yo creo que las armas van a estar hasta abajo. Hay una ballesta en el 13. Hay otra ballesta en el 17. Mosqueta en el 21. Luego tenemos un montón de cosas. Revolver en el 29. Esta madera, la verga. Creo que están creciendo, me parece. Un rifle, güey. Semi-automático en el 33. Uy, soy de nivel. Escopeta de doble cañón en el 39. Oye, está God este juego, loco. Ya quiero poner... Es como Ark con Rust y Pokémon. O sea, literalmente God. Y Genshin. Y Cerdolamo. No, no, y Zelda. Y Zelda también. ¿El zorro es nuestro? Ah, sí, sí. Ya ve, ya ve. Órgano de Ignición. Podemos poner un pal más, eh. Si quieren echar uno. A ver, veo si tengo. ¿Ross? Bueno, si es esto. Voy a dejar otro pingüinito, otro pingüinito. Cuando haya pvp, yo creo que se va a ver un poco más. Mira, mira, los pingüinitos en rigor. Mira, chavalita. Es Ark, es un puto Ark. Más que Rust, es Ark. Podría solo verlos trabajar siempre y... Qué bonitos. Eso de que se necesita ganadería, no he entendido. O sea, tengo que llevar una oveja, ¿no? Voy por una pinche oveja a la verga. Sí tengo... Más goti. Este tiene potencial de goti, wey. Ovejitas. Ok, ahí hay una. Ayude, ayude. ¿Para qué será esto? Actual dedicación al trabajo. Hola, puta. ¡Eh, me ayudan a craftear también! Muy bien. Ay, le bajé un montón de bienes. ¡Máot! Que los tengo más rápido con ellos. Dale. Y esa vez una oveja nivel 1. Vamos. No. Let's fucking go. Ok, voy a echar la oveja, wey. Ah, en la... Marisita. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo funciona? La dejo en la caja para mí. Un escudo. ¿Tengo otra? Ah, sí tengo otra. Marisita, Marisita. Ah, pero tengo que capturar 5 ovejas. Sin querer agarraste... Eh, pokebolas. Oh, pokebolas. Ah. ¿Buscó una oveja? Sí, ¿cuántas? Seis. Neta. Soy pendeja, no. Le piqué por accidente. Doña Maris, sirve con respeto. Doña Maris. Bueno, vamos a conseguir pokémons. Va, vamos. Igual es para la casa. ¡Eh, verdad! Tenemos que hacer una cama cuando lleguemos. Porque se van a amputar, lo dicen los pals. ¡Ah, sí! Una cama más, háganse una camita para los pals. Va. Pero vamos a conseguir uno que no tengamos. Uno diferente. Único. Hay uno de tierra que no agarramos. Ay, no, no tengo comida. Si me pido... Las vallas todavía no están para... ¿Qué hace este puto? Solo está bailándole a las plantas. No, no, capaz... ¡Uh! Eso no, eso no. ¿Ya capturaste un humano? Eh, tranquilo. Eso no, wey. ¿Y si conseguimos un mamut? Pero está muy nivel alto. Sí, pero siento que nos hace mierda ahorita, ¿no? Ya son nivel 38, ¿no? Uy, no. Ese es 38. Está más fuerte que los otros, ¿no? Sí. ¿Cómo que no? No, es que... Agarró el transporte. Agarró el transporte. Levantar, abrir el menú. Añadir al grupo, dar de comer. Acariciar, wey. ¡Ay! Puedes acariciar, no? ¿Para qué? Sí. ¿Y para qué? Pues no sé. Lo que no entendí es... Agarró las vallas. ¿Cómo las hago para que me las dé la puta esa, wey? Vamos, dale aceite. Así vomita. Mira, acá hay uno. Hay uno acá. Deja en el corral. ¿Cómo? ¿Cómo la dejo en el corral, wey? La suelto o la meto a la caja pal. Vale, solo uno de estos, ¿no? Porque tengo uno en nivel 4, ¿no? Ya que pase. Sí, solamente uno. Vale, otro lo mato. Vale, tenemos uno. Pobrecito. Tengo hambre otra vez, ya no tengo comida. Tengo que matar pollos. ¿Por qué lo matamos? Mira, acá hay un humano. ¿Un humano? ¿Qué? Uy. Es cierto, es un vato. No me suena tu cara. No serás de fuera. Zapo. Ah. Literalmente es un Ark, pero en vez de dinosaurios son Pokémon. Zapo perro. ¡Rígan, putas! ¡Rígan! Me pregunté si puedo robar comida o algo. Es que dice se necesita ganadería, wey. No entiendo. Uy, conseguí una estatua. Ah, también la agarras. Pensé que no. Mira, acá hay un huevo. Voy a llorar el huevo. A ver. También recogí un cuerno de bitácora. ¿Tú también? Sí, sí, sí. Huevo empapado grande. Uh, ¿para qué sirven los huevos? Capaz podemos... Deja la cabra en la caja y mueve la letra. Ay, no sé. Yo conseguí un huevo común. ¿La cabra? ¿Es importante? A mí es raro. A mí es poco común. Nada más que tenemos tres pingüinos a la verga aquí. Hay que, hay que, hay que, hay que hacer un ovario. No sé, porque tengo tantos pingüinos. Hay que hacer una... ¿Cómo se llaman las cosas de esa parada? Una encubadora. Una encubadora. Un ovario. Ah, mira, no es pendeja, no es pendeja, wey. No te burles. Sí, lo logró. Ay, qué bonitos. Cómo trabajan los pingüinos, wey. Ok, toca. Tengo que matar pollos. ¿Tengo comida? Ah, sí, tengo comida. Pero está cruda. ¡Sí! ¿Qué diablos? Hay emotes. ¿Dónde estás, Mari? Ahí va, me va a ayudar a hacer esto. Estoy más adelante. Ah, mira, encontré otro huevo, espérate, voy a conseguirlo. La oveja suelta lana, el pollo huevo en el corral. No, pues entonces sí, nos quedamos con un pollo en el corral para que esté dándonos... huevo, ¿no? Uh, encontré un huevo ardiente. ¿Tienen cama todos? No, falta una cama de Pokémon. ¡Ay, qué bonito! Le echas fuego a la fogata. Ay, así se va antideprendida. ¡Mira, mira! ¡Darek, Darek, Darek! ¡Encontré monitos! ¿Monos? ¿Te fuiste para arriba? Sí, encontré monitos. ¡Mira, mira! ¡Sigo acá! ¡Sigo más al frente! ¡Más al frente! ¿Tiene para dónde estoy yo? Ok. Uy, pero son monitos como agresivos, eh. A ver si la tengo. Tengo que hacer primero la mesa de equipo PAL. Espérate, ¿son monitos o son personas? Captura, Darek. Captura. ¡Son manos! ¡Ayuda! Ahí está. A ver, ¿cuánta tecnología tengo? Tengo un punto nomás. Puta madre. Ya no me sirve. Espérate. ¿Hasta dónde te fuiste, Mari? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Hay un tepeador por ahí? ¡Mira, mira! ¡Encontré un pato! ¡Se llama Quack! Un pato. ¡Eh! ¡No me deja! ¡Ay, la! Tirar la esfera. No sé cómo se hace. Con Q, con Q. Con Q, ¿cómo? Voy a buscar más ovejas. Porque quiero completar estas misiones. ¿Tengo que matar? Bueno. Ya lo pegué. Eh, 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 eh. Eh, pero yo intenté con Q y dice que nos llevas a esperar PAL aunque me robé 6. No, a ver, a ver tu inventario. Tal vez no las tienes. Sí, aquí están. Ah, cabrón. Tengo, tengo un cerdo, tengo un cerdo. Un cerdo nuevo. ¿Ya conseguiste un cerdo? ¿El pato? ¿Tiene un cerdo? Sí, sí, sí. Bueno, un jabalí. No, este está bien bonito. Consigue el pato, consigue el pato. Ahí va. Está bonito. Esto no sé qué es, pero también está bien cute. Hola. Es como una... ¿Cómo se llama? En... Vale, puta. He conseguido el Fuak. ¿Una qué? Eh, el de Pokémon. El bonito, cafecito, bien cute. Eevee. Ay, no, casi le pasó. Un midi, nada que ver. El cosito cafecito. Holy shit. Ay, ese se puede evolucionar a un Vaporeon. Ay, no se va a salir. Le damos una llave. Sí. Estábamos que rapeábamos acá, pero... ¡Umiro, no nos mueva! Tiene lana de mejor calidad. Ah, cuenta como una oveja. Bueno, no, no. Cuenta como oveja, pero... No, no, no. Ahí hay una mazmorra. Yo digo que vengamos todos juntos con Vicky. Sí, sí. Ahí hay una mazmorra. Hemos encontrado a Vicky. Oh. Sí, encontramos una mazmorra. Ok. Hay que venir con Pulse. A ver si no voy a llevar el Pokémon que agarre. Es como un Ibis Shiny, literal. Boy, es que quiero... Necesito agarrar ovejas y ya no veo ovejas. Matamos a todas, a la verga. Miren que no sé por qué no me deja... Tengo cita cada cual si no me deja tirarlas. Pa' qué, pa' qué. Dámelas, mejor dámelas. No. No. O sea, si es mío ya, ¿no? Si le pico otra... ¡Ay! ¡Ay, qué bonito corre, güey! Ah, God. Ok, pero sí siento que no tenemos ningún pinche Pokémon que sea útil para violencia. Para cosas violentas. ¿Cómo mejoramos esto? Estamos... Estamos lanzando. Puta madre. ¿Y cómo subo de puntos de tecnología? ¿Subiendo de nivel? Sí, subiendo de nivel nada más. Fuck. Ok. Necesito subir de nivel entonces, para poder hacer una wea. Me voy de acá. Y no vi los monos, ¿verdad? Me fui baiteado. ¿Cómo? El zorro lo puedes usar de lanzallamas, Luis. Eran... Creo que no eran monos. Era otra cosa, pero no sé qué eran. Eran... Están atacando a los Pokémons. Hola, Gelito. Saludos, pa. No sé. ¡Ovejas, por favor! ¡Dime una oveja! Por favor. Acá hay una. Vamos. Espera, ya no tengo. Ah, no, sí tengo. Ok. Por favor dime que no la hago en shoteo. Pa. Ah, no. ¿Voy? ¿Qué le pasa? Uy. Desbloqueé la torre de sindicato. No puede ser, loco. Me empujó y me sacó volando la bola. Ya no tengo bola. ¿Qué? ¿Cómo que perdiste la bola? Perdí la bola. No. Perdió la bola. Mira, hay un... Ah, el zorrito se echó al agua. ¿Por qué lesiono eso? ¿Es malo para él? ¿Por qué hay que juego? Está como suicidante. Sí, imbécil. ¿Y se murió? Por ella. ¿No apareció? No la vi. No, está ahí. Eh, como siempre utiliza el teletransporte. Algunos saben, eh. Tienes que ir al transportador. O sea, te puedes pegar de uno a otro, no de la nada. Ah, sí, sí, sí. Te pegaste, te pegaste. Ah, miércoles. Me toca llegar al de allá. Fuck. Solo me alcanza para hacer esto. Ah, y falta hacer una cama de pals. Ahorita que vengan a la base pueden hacer una, por favor. Va. Sipi. Gracias. Kativa, estaba gastaneando. Kativa, ¿quién es Kativa? Se están peleando las ovejas con un pollo. No, no. Kativa es el gato rosa, creo. Malabres. Ah, no, vienen por mí, más bien. Segura, estúpida. Oh, shit, bro. Ay, se pusieron violentas. Ah. Oh, virga, wey. Quedó toda la poncia. ¿Qué le pasó? ¿Desapareció? No. ¿Se mató a su neta o qué? Acá hay un Pokémon nuevo. No mames. La maté, loco. La maté. No. ¿Estás bien? No, la maté. No puede ser. Una literalmente desapareció del mapa o se suicidó. Y la otra la asesiné. Y ahora los pollos están. Esto es horrible. Tiene cara de imbécil. No le hables así a Dare. Ah, el espejo. Eh, ¿por qué? ¿Qué? Se le va a agarrar. No, el Pokémon. El Pokémon. El Pokémon. El Pokémon. Eléctricos. Eh, ¿por qué no me van a salir? Esperas, par. En serio, muchachos. Ok, no puedo subir por ahí. Guá. Guá. Mames, que se murió la oveja. Ok, voy a buscar más ovejas. Se murió el otro. ¿Por qué me falta? Madera? A ver. Vale, te pongo nuevo. Madera no tengo. Goti. Es que sí tengo, eh. Un Pikachu es este. Ok. Ay, se pasó abajo del mapa. Miércoles. Sí, diva, wey. Pero como que se murió abajo del mapa la oveja. Literalmente me sale abajo de todo. ¿Y qué pasa si le hago esto a la que ya está muerta? Ah, vale. Goti. Y ahora, ¿cómo regreso? Yo fui lejanzos con la esperanza de encontrar un transportador. No veo nada. Puede ser que ya caiga. Ay, no jodas. Tengo que capturar cuatro ovejas. Ah, una cama, por favor. No hay nadie en la base todavía. Conci... ¿Eh? ¿Cuántas tengo? Tengo dos. ¿Eh? ¿Cuántas? ¿Cuántas tengo? Tengo dos. No sé. No sé. Me imita. Si salta o salta también. No puedes mantener el venado. Todavía no me sale bloqueado. ¿Será que se bloquea después al... a algún nivel? No sé. Camina bien bonito. Oye, ¿y lo del cebo está...? ¿Qué? ¿Invasión? ¿Invasión? ¿Cómo que invasión? Mira, anda. ¿Qué? He construido atrás de la casa una campana. Sí, sí. Voy a picarle. ¿Invasión de qué? Intercepción de invasores. ¿Invasores? No, ¿cómo que os sienten? No, tenemos puro Pokémon inútil, wey. ¿De dónde vienen? Está rebugueado ese. No mames. La base está sufriendo una invasión por parte de unidad patrullera de los furtivos. Me los friego a todos. ¿Dónde están los putos? Yo no veo a nadie, wey. Ya llego, gente. No se preocupen. Nos están colonizando, mare. No tengo comida. Ahí vienen. Es que no tengo comida. ¿Cómo crafté un arco, wey? Son NPCs. Son personas. No, loco. No llego, no llego. No me alcanza. Me falta manera palar. ¿Qué es eso? Me los voy a chingar. Sufriré. Son narcos. Dale, puta. ¿Qué pasa allá? Eh, cómelo, cómelo. Sí, bien. Cómelo. Cómelo, bien, bien. Qué mierda. ¿Qué estoy escuchando? Tengo estamina, wey. Bien. Oigan, me voy a morir. Necesito ayuda. No, Mari. Lo logramos, amigos. A la verga. Estoy perdida. A la verga. Oigan, buenas noticias. Nuestros Pokémon fueron útiles. Se chingaron a esos. No, pero dame luz. Me estoy muriendo. Alguien puede venir a ayudarme. Estoy cargada de muchas cosas interesantes. Estás a la verga, Mari. Ahí voy, eh. Está lejísimo. Ah, tú estás por la casa. Fan. Vale, ya estoy hecha mierda. ¿Cómo que lejísimo? ¿Dónde estoy? Es que en serio me perdí. Solo venían a hacer una encuesta. Voy a tratar de ir hacia ti, Mari. Sí, agarré las bolas. Nada más deja veo. Es que estás como en otra isla. Qué chingados. Uy, hay un copia acá. No sé por dónde vine, te lo juro. O sea... Ahora sí, puta. No mames. Hacer una flecha demora un año. A la verga. Todo demora un año a la verga. Sí, si no están los pals cerca. ¿Deja inventario? Sí, voy, voy, voy. Mari dice, Vicky habla como mexicana. ¿Será porque es de allá? Tal vez. ¿Será? Eso tiene una explicación. Qué raro, eh. Qué raro. El malista de su casa vive solo. Oh... Pues tiene tu chat, eh. Eso lo digo. No mames. Un señor no se lo ha agarrado el Vicky conmigo. La comunidad es un reflejo del streamer. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esa frase? No mames. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo describirías a tu comunidad, MariBlob? Pues mi comunidad se porta bien, es amable, es bonita. La mía no. Yo creo que sí los he educado chido. Los he educado, la verga. Sí, claro. Los he educado, wey. Se pueden educar. La mía me hace bullying. Hay una pirámide. ¿Un huevo? Buepos. Voy a agarrarme uno. Ahí veo uno que está volando. A ver si me lo puedo llevar. Buepos. Necesito una oveja más. Ah no, dos ovejas más. Mano, defiéndeme. Me estoy yendo por el otro lado. Defiéndeme. Ahí voy, MariBlob. Por favor, me estoy muriendo. Es que ¿por dónde te fuiste a la verga? Literalmente tengo uno de vida y nada de comida. Estoy muriéndome de inanición. Pero busca vallas, wey. Uy, la verga. ¿Se puede comer vallas? Sí, sí, sí. Hay vallas. O sea, sí, sí. No, me estoy muriendo. Vallas crudas se puede comer. Me estoy muriendo. No, no, no le pegues. A ver, espera. Creo que hay hongos. Liber inventario. Ah, mierda. Es que... A ver. Ok, ok, ok. Me dejó comer hongos, me dejó comer hongos. Come hongos, sí. ¿Y carne cruda? Sí. Ay, me salvé. Ya está full este cofre, ¿verdad? No mames. Ya me estoy recuperando un poquito. No mames. Me cagaron mis Pokémon. ¿Qué? Me cagaron. Empezaron a atacar a uno de nivel 30. ¿Qué es esto? Me bugué. No. Es que no sé ni dónde dejar esas cosas. Ya. A ver, voy a guardarlo aquí. A ver. Yo sí leo mi chat. Ay, mira, todos vienen a ayudarme. Qué bonita. Ok. Tengo fluido de pal. Qué mierda. Qué perca. Ah, yo también. Órgano de hielo. Sirve para elaborar mina de hielo. Ah. Mineral. Mira, nada parecido en el inventario. Ah, y podemos hacer un horno y derretir metal bien Minecraft. No, esto sí me lo da. Lana, kebab, madera. Mira, los materiales sí me los dejo. Espíritu dice, alma abandonada de un pequeño pal. Si se la ofreces a la estatua de poder, podrás extraer sus poderes ocultos. A menos viví, huevón. Fue por culpa del perro, huevón. Bueno. No mames. Fugueo y desfugueo. Gente, controlo mi poder ahora. No, wey. No, voy a regresar porque tengo muchas cosas ahora. Dejen de decir que se llaman así, por dios. Mi pinche comunidad se quiere trocar ese nombre. Para, para, para. A mí se me hace buen hombre. Bueno, recuerdan que dije que los había educado bien. Pues no, no tan bien. A veces hay problemas. Es buen hombre, es buen hombre, wey. Ahora sí, puta. No mames, que gasté como 30 flechas. Y no lo recogí, soy un huevo. No mames, está tonta, wey. Don't suck. Gente, hay algo para curarme. O sea, bendita o algo así. Es que no entiendo. ¿Qué les pasa? No me hayas quedado. Matole un golpe más, por favor. Tira. A ver... ¡Sup! Ok. No, no existe, creo. Me lo esquivó la zorra, wey. Literalmente la zorra, de fuego. Me falta una oveja. Me voy a morir. Mate a esta por accidente, soy imbécil. Vamos a morir. Vamos a morir, ven aquí. Ok, acá hay otra, acá hay otra. Ah, no, esa no es. Ay, pensé que estaba moqueado. Se llaman... Pam, pam. Vale, voy a restar. Los civis. Te necesito una pincho oveja. Me cuesta la deportación. No, wey, tengo que restarte lateando. A ver. Voy a ver cuándo cabía la casa desde que me fui. Pues... Nos atacaron, wey, pero nos los vergueamos. ¡Mira, un gusano! Dale, puta. No. 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 Ah, no, no, no se murió. ¡Oh! También comí a este, wey. ¿Qué? Soy pendeja, wey. No, estoy picando mal la tecla. Si te pones la... No, mamá, me solo había un 50%... Sí, al final yo nunca supe como volver a la casa. No, así se salió. ¡Órale, puta! Es que creo que fui por el lado que no era. Ve el mapa, con M, wey. Sí. Espera, creo que puedo nadar, para llegar más rápido. Espíritu pequeño. Espíritu pequeño. Moneda. ¿Para qué verga es la moneda? Agarré un gusano. Es esto. Espíritu de palo. Vale, sal, puta. Vale, pues estoy a un bioma entero de llegar a la verga. Ay, pues cuánto... Qué tanto se alejaron a la verga. Sí, sí, me fui la mierda. Es que... No, pero es que no estábamos... ¡Ay, Mari! ¡Te estoy viendo, te estoy viendo! ¡Ya llegué! Mira, 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 mira. Hacia arriba está la casa, wey. Mira esto. Espera, ¿Nox es un Pokémon que se llama Nox? Así como la Giro Nox. ¡Ah, yo también! Mira, este es mío. Yo también tengo uno. Ay. Ya, también tengo otro, también tengo otro. Mira. ¿Cómo cambio de Pokémon es? Con tres, creo. Casi la cago, wey. Muchas gracias a Chris Codornado, mano por la sub. Y Chris Blink, también por la sub. Bienvenido, mano. Alexon, bienvenido, papi. Agüita también. Muchísimas gracias, papi. Se agradece, mano. A ver. Y otro, y otro que vuela. ¿Tiene flechas? No, no tengo flechas. No le mandan ese clip a Girl of Nox. Pero es nivel 11, yo creo que nos hace pisar. Matamos a Juli, eh. Yo creo que se puede capturar. Mari, ¿se te cayó el stream o están trolleando? No, no, sí se me cayó el stream. Deben estar contigo en este momento. Con razón. Ni siquiera pude hacer raid. No, mami. ¿Y qué pasó? No sé, mira que últimamente se me está creciendo de nadar el OBS. No. ¿Lo actualizaste? Acá hay otros Pokémon. Es que no... Creo que... Mira, acá hay otros también. Oye, este acá me está matando, eh. Auxilio. No, Mari, no. ¿Cuál es? ¿El que vuela? ¿Desvenenó? Sí, el que vuela. Me está jodiendo. ¿Hay voladores? ¿Pero para la raid sigue? ¿O ya los...? No, a la raid ya solo eran tres pendejos. A ver. Corre, Mari. Es que hay un montón de Pokémon como salvajes aquí, creo, eh. Son o los marihuanos. Sí. Sí, 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 los marihuanos. Igual de noche creo que salen unos nuevos. Parece que sí. O la oveja, ¿qué es esto? Lo normal. Es que yo no tengo arco, güey. Tengo puro pinche garrote. Quiero... Me falta una oveja para acabar esta misión. Entonces voy a... Voy a enfocarme en eso primero. Oye, qué mal que matamos a la Nox. ¿Y la música como para qué vergas? Este es nivel 9. ¿Qué nivel somos? ¿Qué nivel son ustedes? Yo soy nivel 7. El nivel 7 también. Ah, ok. ¡Ah, mira! Hay uno padre acá. Daydream se llama. Se ve padre este Pokémon. ¡Te vas a morir! Preso y tiene cara triste. ¡Ay, vuela! Pero ese es su greña. Es como su pelito. ¡Sórala! ¡Ay! Se parece mucho al otro. ¡Auxilio, me matan! ¡Me matan! ¡Mari, estoy pelando contra un boy! ¡Órate! ¡Ojo! ¡Me lo llevo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tío! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ya hubiese ese que está acá durmiendo! ¡Ay! ¡No, el perrito! Acabo de agarrar uno... Un goti. ¡Ah, mira! ¡Es un alpaca! ¡Para todos! Agarré una cosa bien chida, güey. Ahorita la suelto y van a ver. Está épico. Los otros estamos agarrados. Va, regresando. Comparamos. Sí, a ver. Sí, sí, sí. ¡Ay, acá está otro de los que vuelan, eh! Es que de noche se ve bien chido este que agarré. Pero probablemente sea inútil porque... He encontrado una aldea. ¿What? ¿Hay aldeas? Con gente. Porque están peleándose con alguien. Hay un murciélago pero es nivel... ¡Ay! ¡Me atacó de la nada! ¡No, ni le pegué! Me largo de aquí. Sí, por dónde voy. ¡Bien! Encontré una oveja. Es ahora o nunca, papus. No lo puedo matar. ¡Mierde! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡No, Mari! Ahí voy. ¡Auxilio! Voy, eh. Voy, voy, voy. Es que estoy capturándonos. Bien, ya está. ¿Dónde estás? ¿Sigues allá abajo? Sí, sí. Sigo aquí abajo. Ahí voy. ¡Fuck, bruh! Es que me está disparando algo. ¿Dónde está la Mari Blue? Voy de regreso. ¡Aquí estoy! Ya te estoy viendo. Me estoy arrastrando lo mejor que puedo. Yo no te veo. Estoy acercándome a ti porque no te veo. Sí, sí. A ver. Caliente. Caliente. ¡Ah, ya te vi! ¿Por qué no me sale tu nombre igual? Ya te vi, ya te vi. Ya te vi en el piso. Creo que sí, eh. Creo que sí. Swap. ¡Ay! Es que se me rompió mi palo. Por eso no puedo conseguir al Pokémon. Ok, creo que... Seguiré subiendo, yo creo que lo de energía, eh. Siento que no es... O sea, la estamina en este juego está... ¡No! Todo también. ¡Oh! Qué cagado que les puedes dar comida a los Pokémon. Qué bonito. No, es que esos sí están mamados, eh. Creo que el murciélago es raro. No tengo pals. Captura 30 pals. Tengo que capturar 30 de esas cochinadas. Hay que subir de nivel. Wait. ¿Tengo puntos de tecnología? Ah, sí, ya tengo puntos, eh. ¿Hora? ¡Ay! Ok, no me puedo quedar aquí parada. Casi me matan. ¡Uff! El real latón para regresar. Cambio las bolas. No, no sé cuál... Uy, uy, uy. Humanos, humanos, humanos. Novatos deportivos. Oye, me está disparando con pistola. Qué mierda. What the fuck? ¿Te ayudo, Mari, contra esta cosa? Oye, ¿pero cómo llego ahí? Si me caigo al agua, ¿me muero o algo? ¡Uff! ¡Ah, la bestia! ¡No! ¡Maldito! ¡Ay, estoy lagueada! No, me hizo mierda de un golpe. Oh, shit, bro. No me puedo morir. Uy, a mí también. Ok, no, me retiro, eh. Me retiro, papu. Sí, dale, dale. Retírate, retírate. ¡No, miércoles! ¿Qué es eso? Es que son dos, son dos agresivos. ¡Ay! Casi me la... Ok, el gusano nos protegerá. ¡Cúmealo! ¡Bien! ¿Por qué me sigue agarrando? ¡Cúmealo! No le deja nada, ni siquiera le atine el pendejo. Bueno, regresa, papu. Voy a usar un portal y está acá abajo, ¿eh? Tiene poquito nivel, pero... ¡No! ¿La carnicería? ¿Pero pega? ¿Cómo empieza una carnicería? No entiendo. ¡Ah, mira! ¡Esta es apenas nivel 3! ¡No! ¡Me voy a matar la cabra de esta! ¡La llamo! Yo tengo... ¡Ah! Me voy, 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 me voy. Espérate, Mari, espérate. Yo voy a la base rápido. Para... Para dejar cositas. ¿Cómo mierda está nuestra base? Ah. Creo que me persigue. Hay... Hay un portal abajo, un TP azul, por si... Por si no quieres correr y solo quieres... ¡Ay, Dios! ¡Qué lento es regenerar vida aquí! ¿Y las jeringas para cuándo las desbloque? A ver, ¿así regenero vida? Ah, mira, sí, más rápido. Creo. ¡Hazle cama! ¡Mierda! Sí, tengo que hacerle cama a estas cochinadas. Los Pokémon. La cama de ellos se hace... Aquí, ¿verdad? Sí. Tremenda casa tenemos. Sí, pero está vacía. Todo está afuera, eso que me cae. Le pegaba de la nada, pobrecito. Ok, yo estoy haciéndole la camita al último. ¡Ayúdame! Me voy a curar. Bien, bien. Llegaron todos a ayudar. Poder un pilloto. Poder... Elaboración de equipo pal. Ahora sí. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Listo. Lo hice y la estatua de poder también la voy a desbloquear. ¿Zona de tala? What? No, me lo van a matar. Cambié un pingüino por uno de estos. Me falta madera y tela. Mari, ¿puedes hacer tela? Tienes como para... Ah, sí. Me haces dos de telita en lo que saco madera, por favor. No. Con la simétrica. ¡Cállate! No. Creo que me alcanza para hacer una de tela, voy a ver. A ver si puedo ayudar también. Ah, la de verdad viene para nada. Para nada. Ah, no, sí me alcanza para hacer una de tela. Necesitas dos. Dos, dos de telita. ¿Qué pasa? Tiene hambre. ¿Qué pasa si tiene hambre el Pokémon de mierda? Come, güey. Ahí tienes comida. Así está, pendejo. ¿Se llena solito de comida eso? ¿Cómo? Ay, qué cagados de estar, güey. Pero, ¿dónde dejan todo lo que sacan? A ver. ¿Cómo se llama la madre para...? Ay, ¿cómo se llama la madre? Ah, mira. ¿Serán unos de estas cosas? Lo mato, güey. Sirven para guardar objetos. No. Lo mato. ¿Los cofres? O sea, ¿ellos los Pokémon lo guardan en los cofres? Sí, sí, sí. ¿Y si se llena? O sea, ya está todo lleno. Ah, la verdad. No sé. O sea, si está lleno, ¿qué? ¿Cómo sé dónde lo dejan? Oigan, no. Ya desbloqueé para hacer el coso de este. ¿Quién trajo lo de este? ¿Cuál, cuál? Ay, yo, es mío. Míralo, está bonito, ¿no? Está bien bonito, sí. Oye, ¿tienes la tela? Eh, sí, sí, toma. Espera. Ahí tienes. Excelente. Ok. Voy a poner eso por aquí también, wey. O bueno, no, adentro. Ya voy a empezar a construir cosas adentro de la casa. No hay nada. Y ahora sí. No mames, el tremendo aventurón que me di. Gente, ahora llego y van a ver los mejores pals. Literalmente estoy... ¿Qué nivel están ustedes? Siete, creo. Ah, no mames, estamos en el mismo. Oigan, desbloqueé unas cosas de nivel safe para mejorar el... Bro. El coso de este Pokémon y no me deja construirlas. Rien. ¿Dónde se construyen? 40 segundos, ayúdenme, malditos Pokémon. Bien, bien, bien. Ah, la verga. ¿Julie vio tu clip? No. Regrese. ¿Por qué le mandaron esa Julieta, wey? Este de acá. Miren, miren esa huevada. Voy. Listo, ya tengo la mesa. Parece hasta satánico y todo. A ver... Eh, si le chambea. Va a chambear, what the fuck? Y es nivel 12. A la mierda. Ah, eso es lo que yo quería... Mira, miren, les voy a enseñar el mío. Miren. A ver, sácalo. No, pero el techo, el tuyo, el mío es la evolución. El mío es la evolución. No te creo. No, no. ¿Sí? Sé si DJ evolucionan también. ¿Qué? Consiguieron uno de estos. Pues yo tengo un elefante. A ver, tu huevada. ¿Qué es esa porquería? Pensé que eran los mamut grandes, diga. No, no, no. Casi te respeto. No dispones de recetas. Oye, respétalo. Ah, las esloquemos de tecnología. ¿Qué te pasa? Menú de caja. No. Dice, construir estatua de poder. Uy. Ya la tengo desbloqueada. La voy a comer. Yo también la tengo desbloqueada, pero no, no me deja construirla. Ay, no. Bloqueado. A chambear, a chambear. A chambear. A chambear. A chambear. A chambear, a chambear. Vamos, todos. Son un montón. Ahí todos chambeando. Qué bonito. Sí. Vamos. Se puso al revés la estatua. Me lleva la verga. Me da todo. Bueno, me vale verga, la neta. Ya, no importa. Si te pones aquí parado, como volteando hacia acá, así, se ve bien. Fortalecer las capacidades propias, fortalecer pals. ¿Pero me gasta eso? Ofrece almas para mejorar. ¡Ah! Mejor el ovas. ¡Ay, yo tengo un alma! Poder de captura. Tenemos que hacer una trituradora, una cantera y una zona de tala. ¿Y ya? La verga. Mejor en esa cosa. Va a colocar a mi elefantito. Ok. Zona de tala, cantera. Acá está. Soy re-arquitecta, loco. ¿Eh? ¿Quién cogió a...? Trituradora, cantera y zona de tala. Ok. Creo que tengo que desbloquear todo eso. A mi Pokémon feo. Ok. Trituradora, cantera... Y la trituradora, güey. Ah, está hasta acá. Zona de tala. Me lleva a la verga. Va, yo voy a la zona de tala. No, ya la desbloqueé yo, güey. ¿No puedes desbloquear la trituradora de casualidad? Eh... Hay que tener una cama a otro pal, puta. No, estúpido. Regresa. A ver, el agua aquí. ¿Qué pasó? Pam, pam, pam. Ay. Pam, pam, pam. ¿Dónde iba a construir esto? Faltan materiales. Ah, porque soy tarada. Vale. Mala noticia, mi gente. Ya he... Ya aprendí la... Lo de la tala. Después de que... O sea... Sí. Mala noticia, mi gente. ¿Por qué? No, porque me dijiste que no. Pero es que ya la había aprendido. Ah, no, está bien. ¿Cuántos puntos de tecnología tienes? Ahora... Tengo... Ocho. Tengo un montón. ¿Puedes hacer la trituradora? ¿Y dónde está? Abajo de la cosa de tala. O sea... Para desbloquearla, pues. Ah, no. Que estoy a nivel 7, ya. ¿Y no te...? What? Sí, sí, está a nivel 8. Hay que ser nivel 8. Ah, puta madre. Ok. Bueno, si quieres poner la zona de tala, ponla. Y yo pongo la... Quiero ponerla. Voy a poner la otra cosa. Ah, estoy muy pesado ahora. Ok, tengo que dejar cosas. Equípate a Foxy y desbloquea tu receta. Deja, nueva receta. ¿Cómo me equipo a Foxy, güey? O sea, lo... Lo guardo en mi inventario al zorro. A la verga. Y lo saco. Voy a dejar un pedazo. Levántalo. ¡Pero se va! ¿Por qué huyes de mí, estúpido? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué estás bloqueado? ¿Por qué estás bloqueado? No me quiere, güey. Ok. Bueno, ¿Dari qué hace eso? Yo iba a hacer otra cosa. No me predoqué. La cosa que está... Ah, la cantera, la cantera. Pero tengo que ir por fragmentos de estos. Hola, Foxy. ¿Por qué huyes de mí? ¿Qué es lo que más pesa acá, esto? Ah, mira, acá hay más. ¿Qué Pokémon está...? Ah, el que trajo Darick se puso a farmear como loco esto. Gold. Gold. Voy a hacer la cantera. Hola, hola, hola. No. Se me atravesó el pinche zorro. ¿Tienen piedra? Voy a ver aquí. Necesito piedra. ¡Vengan a construir conmigo! Me voy a atar conmigo. Se escucha bien raro. Para, ¿te ha sido toda la cantera? Sí. Tú ha sido de la sala. Vale, vale. Aquí tenía todo por la cantera. Oh, que la chingada. Perdón. Ah, hasta que lo construí. Va, tranquilo. Lo hago al costado. Al costado de ese nomás, ya. Porque así es zona de... Venga, venga, venga. Oye, sí parece que estás preñada con esa ropa. Preñada. Más parreno, o sea. Espera, esto está dentro de la zona, ¿no? Porque tienen que agarrar a los bichos. Sí, sí, sí. Está dentro de la zona. Ok. Ahora trabajen, putas. Mira, mira cómo trabajan. Las flechas. A chambear acá, a chambear acá. Alguien que me ayude. Uy, los bichos le habían valido verga. Voy. Voy a cocinar comida. Se me va a echar a perder. Pingüinito con su martillo. Más lindo. Tengo bloqueado algo abajo. ¿Qué es lo que sale abajo que dice bloqueado? El zorro y yo no somos amigos. Más lindo, pingüinito. Ayudame, zorrito. Uy, sí me ayuda bastante. Ay, todos están chambeando. El poder de la chamba. Hay que hacer más cofres. Debe desbloquear la habilidad, pero ¿cómo? Chambea, maldito pingüino. ¿Cómo la desbloqueo? No entendí. Perdón. Que ha estado bonito. Eh, terminamos. En la zona de tecnología A. ¿Pueden hacer más cofres para que guarden los palcos? Hay que hacer una sala de cofres. Sí, sí. Voy a hacer los cofres adentro. Ah, cofres enfrente de ellos, ¿verdad? A cambio, para que no se estén en mover mucho para dejar las cosas. También, sí, sí, sí. A ver, voy a hacer... Ah, está diciendo lo que hay en tecnología. Falta materiales. A ver, ¿qué me falta? Tengo todo. Enfréntate al jefe de la torre del sindicato Rain, acompañándote de todos los palcos de equipamiento. WTF, eso suena como a final mission. A ver. Es que te digo que hay otras aldeas, así que capaz es uno de esos. Sí. ¿Pero cuál es la receta que se me desbloqueó? No, no puedo hacer nada hasta que termine estas flechas. Uy, tienen hambre los palcos, eh. Hay uno que se caga de hambre. Ah, ellos solitos van por comida, eh. ¿Qué? Ah, vale, vale. Ah, no, ya. Es el primer gimnasio. Ah, pues sí, ¿verdad? Hay gimnasio. Puede ser. Mira, son 111 en total. ¿Cuál es la habilidad? Ah, ¿cómo que faltan materiales? ¿Qué me falta, gente? ¿Lo tienes que capturar? Ah, ¿tengo que capturar al zorro? La trituradora. O sea, ¿no vale porque no lo capturé yo? Ah, sí, la trituradora es la que no puedo hacer yo porque se me acabaron los puntos. Pero si puede hacerla... No, eh, a nivel 8 el agua. Uh, no, es nivel 8. Ah, es verdad, chingada madre es nivel 8. Captúralo primero, ok. Ponle una base. No, pues sí, ahí, ahí, este, ahí afuera. Sin que pidan esa hueva. No, tú no. No, no te quería agarrar. Uy, la agarré sin querer, creo, eh. Ten, ten, ten. ¿Qué, la bola? La bola, eso. Yo era la bola. A ver, voy a agarrar un zorro. Alguien que me ayude a craftear... ¡Pals! Mira cómo trabajan. ¿Cómo? No me dejan. Yo quiero una zorra... No me está publicando nada. ¡Sorrito, zorrito! Uh, me bugeé, creo, eh. No me deja hacer nada ahora. What the fuck? Ni modo. El zorrito estaba por aquí también. Yo voy a hacer unas mentiras. I'm a mirror boy. Ay. No, mejor para acá. Oigan, ¿cómo hacen los cofres? A mí no me deja hacerlos acá. A mí tampoco no me deja. ¿Dónde? What? No sé. Si no, no me apareció la receta. Es en B, en almacenamiento, cofre de madera. O sea, abre la ruedita de construcción. No está en la mesa de trabajo. B, almacenamiento... No me deja ir al almacenamiento. ¿Sabes? ¿No lo has desbloqueado? ¿O sí lo tienes desbloqueado en tecnología? Es de los primeros. Puede ser que se haya bugeado, porque... Yo también lo tengo y no me deja ponerlo. No, si yo tengo desbloqueado, creo. Pero no me dejan tocar ni a paz, ni a comida, ni a infraestructura. Sí, está bien, está bien. ¿Dónde están? ¿Están en la aldea? Sí. Uy. Qué raro. ¿Qué hora es? A la verdad. Alguien sabe si... ¿Quién creó el mundo? O sea, ¿quién lo creó el server? Mari, Mari lo creó. El mío. Si te sales tú, ¿ya no podemos jugar? No sé, creo que... Creo que no, eh. Porque quería ir ahora a comer. No te salgas. Pero quería regresar después. Espera, este es un zorro así. ¡Órale, puta! Pues podríamos intentarlo, a ver qué pasa. Espera, todavía no te vayas a salir, eh. Dale, dale, no me salgo, no me salgo. ¿Embate surfero? ¿Qué es eso? Ah, ahí está. Voy a quedar en la cama, durmiendo, chavales. Ok, ya agarré un zorro. Mañana continuamos. Ok, ya agarré un zorro. Ya. Al final nunca conseguimos al Dinosaur, ¿verdad? Dinosaur, ¿verdad? Parece... ¿Cómo? ¿Ya se sabe los ojos? Pavo de rengel. Sí, sí, se lo sabe. No, no. El Dinosaur, que de hecho es... Tierra planta, que es débil contra... Oigan, sí, me buqué horrible. No me...